¡Comenzó la fiesta! Baby Seals Los encontrás en Facebook Instagram Se realizan reservas por página y celular Calle Irete 189 Bloquera La Unión Bloques de 13x40 y 20x40 Encontrarnos en el barrio 25 de Mayo La Ovejería Manzana 49 Lote 10 O hace tu pedido llamando al teléfono 03-88-154-859-361 Hacemos entrega a domicilio sin cargo Para todo el departamento El Carmen Bloquera La Unión Moda es lo que compras Estilo es lo que haces con ella Géminis Indumentaria Para ellos, remeras, bermudas, boxers, cintos, pilusos, billeteras, zapatillas y perfumes Original y exclusivo de la marca No End Para ellas, vestidos, palazos, kimonos, pantalones de bengalina Géminis Indumentaria Géminis Indumentaria Maimara 221 Barrio Jardín, Ciudad Perico Géminis Indumentaria Carmel Coffee Beer and Food Todas las mañanas te esperamos con el más rico desayuno Instalaciones cómodas con ambientes para reuniones, encuentros y juntadas Carmel Coffee Beer and Food Todo lo que buscas en un solo lugar Nuestra especialidad, cerveza tirada y tragos preparados en el acto Además, te ofrecemos una gran variedad de bebidas Carmel Coffee Beer and Food Trabajamos bajo un estricto protocolo de higiene y seguridad para tu tranquilidad Buscaros en Facebook e Instagram como Carmel Coffee Beer and Food Te esperamos todos los días de 19 a 5 de la mañana General Paz 214, Ciudad del Carmen Centro Óptico Bea 23 de Agosto 52, Barrio Centro, Ciudad Perico Teléfono 154-171-274 Óptica, Contactología, Baja Visión Antiojos Recetados Antiojos para Sol Centro Óptico Bea La última tecnología al servicio de su visión Panadería Santo Antonio El sabor del buen pan Tenemos viñones, facturas, bizcochos, grasa, manteca, margarina, pan de hamburguesa, pan para pancho, prepisas, pan árabe y la especialidad de la casa, la piadina de Dani Además, podés hacer tu reserva en tortas, tartas, sándwich de miga, masas húmedas, hacelo al 4933-020 Estamos en San Martín 55, Barrio Centro, El Carmen y sucursales en San Salvador, Perico y Monterrico Panadería Santo Antonio La tendencia está en un solo lugar Estiletos Calzados Todo para lucirte, verte y sentirte bien Variedad en calzados para damas y caballeros Botas, borcegos, sandalias, zapatos, franciscanas y todo lo que está a la moda en esta temporada Estiletos Calzados Avenida Italia, esquina Gorriti 398, Barrio Centro, Ciudad Perico Página de Facebook, Estiletos Calzados Visitanos y disfruta de todos nuestros modelos Estiletos Calzados Comenzó la fiesta Comenzó la fiesta Venciéndote fuerte, te quema, te quema, te quema Que suba la temperatura, la temperatura que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba Mi gente, los cadilas Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba Muy, 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 muy bueno Muy, muy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy lindo con todas las tiras y súper esperanzas de que sea un año hermoso. Muy bien, ¿por acá Tania? Yo también, con muchas expectativas del futuro, muchos proyectos, sí. ¿Se pueden contar alguno de los proyectos? ¿Adelantar por lo menos? Y yo estoy armando un dúo ahora con mi hermano, lo más probable es que empecemos a cantar después, más adelante. Buenísimo. Así que bueno, van a tener noticias seguro. ¿Hay una fecha de lanzamiento, digamos, o todavía no? Y todavía no, pero muy pronto. Yo propongo, ¿qué les parece? Hay un programa muy conocido, muy popular a nivel departamental, provincial y mundial. Se llama Verano Total, donde podrían a lo mejor cantar en algún momento. Por supuesto que sí, invitados especiales. Claro, ahí está, ¿eh? Seguro, es el primer programa que pensamos por tomar. Vamos todavía, ¿eh? Se van a dar a conocer en Verano Total. Exactamente, yo toco el ukelele, cualquier cosa, si le interesa. Perfecto, bien. Para acompañar el dúo. ¿Tiene nombre el dúo? Lo estamos pensando todavía. Lo están pensando, muy bien. Tengo a mi compañero Víctor también, que toca el... El violonchelo. El violonchelo, claro, sí. Toca tantas cosas, Víctor, que ya lo voy contando, chicas, después. ¿Fler, algo? La flauta. La flauta, está bien. ¿A qué género nos vamos? En realidad, el género que estamos por hacer es lírico. Lírico, ah, mirá. Lírico y quizás un poco de jazz. Bien. Pero más que nada de la época de antes. Bueno, muy bien, nos vamos preparando. Vivir esos momentos de la época de antes, esas épocas de antes. Bien, buen proyecto, ¿eh? Lindo, muy bien. Bueno, a meterle con todo en este 2021. Por acá, Flor, algún proyecto, objetivo, sueño. Y por acá creo que abrir un negocio, estoy pensando. Ah, muy bien, se puede adelantar de... Y ampliar el microemprendimiento que tenemos con mi mamá. Por ahí mejorarlo, como siempre, renovarlo. Eso es lo que tengo en mente para este nuevo año. Muy bien, perfecto. Arrancamos este 2021 con todos, entonces, mis amigos. Y atentos, ¿por qué? Porque en el programa de hoy, aparte de tener un programa variado, con todos los informes, vamos a estar recorriendo parte de nuestra provincia. Un pequeño adelanto, ¿sí? Por acá, mirá. ¿Cómo me arde todo el cuello? No saben, chicas, que ya van a ver lo que pasó en estos días. Pero les voy contando a nuestros amigos, a los que están detrás de pantalla, que hoy vamos a empezar a anotar porque el próximo domingo está confirmado o no, por así detrás de cámara, chicos. ¿Se confirma o no? Sí, sí. ¿Está confirmadísimo, sí? ¿Está todo? Aplausos porque el próximo domingo ya la... Así que le contamos a la gente, ¿qué deben hacer, Flor? ¿Qué es lo que deben hacer? Para participar de estos sorteos espectaculares que vamos a tener para el domingo que viene, tienen que mandar al número de teléfono que les vamos a decir a continuación, el nombre, el apellido y las tres últimas cifras del DNI. Y como estuvimos hablando con producción, estaría muy bueno que, para que tengan muchísimas más chances de poder ganar, que manden una foto del niño o niña que quiera participar, donde se vea, por ejemplo, que están viendo Verano Total, una foto en la tele. Ah, bien. De fondo, tenemos que estar nosotros. Claro. ¿Es obligado que estemos los tres o a lo mejor me hacen un primer plano a mí, como por ejemplo Rodri me va a hacer un primer plano ahora? No, no, tenemos que estar los tres. Los tres, pero amigos, entre nosotros. Porque también puede... Si sacan una foto y yo estoy de fondo, van a tener doble chance, triple chance de ganar. No, acá la escribieron y está de otro lado. No, no, eso es trampa. ¿Los tres? Tenemos que estar los tres. Los tres. Bueno. Si sacan una foto y justamente está Víctor de fondo, también. También tiene chance de... No. Bueno, menos chance. Bueno, Caña, decime la línea a la que la gente se debe comunicar con nosotros. La línea es al 155-062-390. Recuerden que tienen que mandar el número de DNI, los tres últimos números de DNI, el nombre, el apellido y la edad para participar del sorteo. Perfecto. ¿Tenemos alguna red social para que también la gente nos vaya siguiendo? Recuerden que vamos a estar también transmitiendo en vivo por el Facebook de Le-Car Producciones. Bien. Y por el Instagram de Verano Total. Así que si ustedes ingresan a las redes sociales y mandan mensajitos al vivo, también tienen doble chance de poder ganar en estos premios que vamos a estar sorteando ahora. Pero los ganadores son para el domingo que viene. Exactamente. Se van anotando, claro, porque van a tener muchas chances de ganar los premios el próximo domingo, las personas que se vayan anotando durante toda esta semana. ¿Sí? Claro. El próximo domingo vamos a anotar, pero reducido, vamos a tener cierto horario para que ustedes se anoten. Así que les conviene empezar a mandar mensaje desde ya para tener más chances y posibilidades de ganar la gran cantidad de premios sorpresas que vamos a tener junto a los Reyes Magos. Bien, qué lindo. Acá mi escribana está contenta de que vienen los Reyes Magos. Claro, imagínate. Bueno, arrancamos saludando a todas nuestras firmas comerciales y Florencia va saludando aquí en Flor. Bueno, en mi caso yo tengo que agradecer primeramente a Tóxico, el nuevo estilo urbano. A ver, les paso a mostrar. Hoy Tóxico me está vistiendo para iniciar el 2021 de la mejor manera con un look entre blanco y negro. Muy bien, vamos, todavía el blanco. Bien, con un blazer blanco que tiene un cinto y unas manquitas de encaje súper elegante y al estilo Oversight de Onda que se viene muchísimo para el 2021. Bien. Con un pantalón que va a tobillo de crepe rayado y un top, en este caso, de seda fría. Muy bien, perfecto. Después tengo que agradecer los accesorios al Rincón de los Megalos que vende cualquier cantidad es una regalería y también vende accesorios, las uñas a marla o esculpidas. Y por si no se dieron cuenta... A ver las uñas, pero no te dan las uñas, mirá. A ver. Acá, ahí está, mirá. Rodri, por favor, lo hacemos. De paso, ahí está la publicidad, la minuterí, ¿no? Las palmeritas. Ese anillo, ¿de dónde ves también, Flor? Del Rincón de los Regalos. Muy bien, ahí nomás se ve también el arito, mirá. Todo completo, mirá. Oh, qué imagen que saca nuestro compañero Rodri, ¿viste? Claro. Muy bien. Y el look, porque empezamos el año renovadas, acá nos miramos con Tania y dijimos, guau. Somos iguales, estamos iguales las dos ahora. Somos iguales. ¿Se pusieron de acuerdo? En realidad no, pero pareciera que sí. Mentalmente. Sino que una tiene el pelo lacio y la otra tiene rulos. Ah, es verdad. Sí, bueno. Es que ya verano total las conecta, ¿viste? Pero el look le tengo que agradecer, me corté el cabello y me hice un alisado, me hice un tratamiento divino. Valentina Rodríguez de Guapas, de la Luquería, que está en la calle San Martín, a Pasitos de la Plaza. Muy bien, perfecto. El micrófono me permite dos segundos, Flor. Por ahí me decían que no se notó lo que es el cinto. Así que vamos a pedirle a Flor, una vueltita. Yo tomo de la mano por acá. A una vueltita, Flor. Ahí está. Bien. ¿Calió? ¿Se notó? Bien. Ahí está. Para la tribuna. Perfecto. Ahora le toca a mi compañera Tania saludar a sus firmas comerciales. Tania. Bien, yo voy a agradecer a Montesco. Tengo un monito puesto. Ahí lo peones bien. Muy bien. Montesco, que está en Perico, Avenida San Martín, 371, teléfono 4918. Ahí le mando un saludito a Silvana Gómez, que seguro nos está viendo. Los zapatos de estileto calzado, por supuesto. Está en Avenida Italia, esquina Gorriti, 398. Y el corte de pelo que me hice, me hice de la peluquería de Tania Cruz, que está en Santo Domingo, Los Sauces, número 52. Muy bien. A ver, un poquito nos hace ver el corte, Tania. Allí en primer cámara, mirá. Está súper dormida. Muy bien. ¿Cómo se llama el corte? ¿Tiene nombre? No, es un... Al hombro, rebajado en capa. Mirá vos. Bien. Arrancamos con nuevos looks este 2020. Empiezo nuevo año, nuevo look. Mirá vos. A mí me faltó tiempo. Porque también tengo la idea de arrancar con nuevos looks. ¿Sí? Me faltó tiempo. Así que a lo mejor el próximo domingo sorprenda al equipo de gran total y a toda la gente. Bueno. Extensiones, dice, Víctor. Voy saludando yo. Muchas gracias a mi gran amigo, Luciano Coafer. Así que, luz, te vas preparando porque en esta semana voy a estar visitándote. Luciano Coafer que te espera en calle Jujuy 562 a media cuadra de la Plaza Central, aquí en la localidad de Monterrico. Allí está ubicado mi gran amigo, Luciano Coafer, que le mando un abrazo enorme. Feliz año 2020, amigazo. Voy agradeciendo también a quien me ha maquillado en el día de hoy, a mi amorzote que le mando un beso gigante, Silvina, que hoy nos vino a acompañar nuevamente. Voy agradeciendo por el look también en esta oportunidad a mi amigo Dani, la gente de Tóxico, el nuevo estilo urbano, que hoy cuento con una camisa entallada, tono de chocolate con estampas pequeñas. No sé si alcanzan a ver las estampas, casi no, pero se notan de cerquita, son muy pero muy lindas. Línea Harvey, muy buena la camisa, me encantó. Un jean azul tipo óxido con roturas, línea Bruxelles, también que está muy a la moda este jean. Se lo recomiendo a mi amigo Víctor, también que le gusta a la moda. Y tengo unas zapatillas de estiletos calzados, muy pero muy hermosas también, no se olviden que estileto calzados ahora cuenta con calzados masculinos. Estileto calzados, Avenida Italia, esquina Borritti, 398, Barrio Centro, Ciudad Perico, allí está la gente de estileto calzados. Muchas gracias, Tóxico, el nuevo estilo urbano. Muchas gracias, Dani y Amigamosote. A todos juntos, un abrazo enorme, ¿sí? Gracias por estar con nosotros. Vuelta acá, ahí dicen que des vueltita. ¿Acá? Ahí va. Bueno, ahora sí, llegó el momento de arrancar. Y bueno, no sé si me notan un poquito más colorado, chicas. No. Más o menos. Es porque no me dieron el cuello, mirá. No sé si se alcanza a ver, mirá. Ahí se nota, mirá cómo se me nota. Eso es culpa de mi compañero Víctor. Sí, porque en un comentario que estábamos haciendo en el grupo, yo digo, vos sabés que mucho no me atrae, ¿viste? Viajar a la quebrada de nuestra provincia. Ahí dicen, ¿cómo que no? Sí, es re lindo. Sí, es lindo, es hermoso. ¿Les gusta a ustedes? A mí sí, me encanta. Sí, a mí también. Sí, es lindo. ¿Viste? Pero ya cuando vas muchas veces también, ¿cómo que se pierde? Pero encontramos cosas que están muy buenas y que a la gente que está del otro lado le va a interesar, le va a encantar y se va a prender con nosotros en esta hermosa tarde de domingo. Atentos, ¿por qué? Porque nos vamos a la quebrada de Mahuaca. A la quebrada de Mahuaca. A la quebrada de Mahuaca. Vamos a ir con este primer informe que sería la introducción de este gran viaje que emprendimos con mi compañero de viaje, con mi colega, mi amigo Víctor, que todavía no lo presentamos, no sabemos dónde estará, no sabemos si estará por acá, si estará por allá, si habrá quedado en la quebrada. Se quedó en el norte una vez. Se quedó en el norte. Se quedó ahí durmiendo. Le gusta tanto que a lo mejor se quedó. Abrazado de un cactus. Puede ser, necesitaba cariño. Arrancar con un abrazo de este 20 de diciembre. Así que bueno, nos metemos en este primer informe. Nos vamos a la quebrada de Mahuaca y lo vivís aquí. En verano, total. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada. Viva los cerros pintorragiados de mi quebrada. Viva Cucuy, viva la puna, viva mi amada. Viva los cerros pintorragiados de mi quebrada. De mi quebrada, fumahuaca, no te separe. Y en esta oportunidad, las cámaras de verano total llegaron hasta Marimará. Señoras y señores, vamos a recorrer todo lo que es la quebrada de nuestra provincia porque vamos a buscar lugares únicos. En nuestra provincia vamos a buscar algunas personas, las cuales vamos a ir dialogando. Personas como la cual, por allá, veo que se van acercando. Nos vamos encontrando con algunos amigos por acá. Ahora estamos a un día, un día después, de lo que dejó la chaya de los mojones. ¿Y a quién nos encontramos acá? ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué anda haciendo por este lado? ¿Usted qué anda haciendo por acá? Vení a buscar. Dice, vamos a buscar a tu compañero que quedó parado tras la chaya de los mojones. Pero tarde, mirá, ya no queda nada. No queda nada, amigo. Es primero. Nada, nada, ni juguito. Mirá lo que es este lugar acá. Mirá lo que es este lugar. Qué tremendo. Qué cosa más linda. Decime si no está bueno. Está espectacular, la verdad. Un clima ideal. Así que, bueno, en esta oportunidad vamos a recorrer junto a todos ustedes mis amigos. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Maimara. ¿No vamos a hacer un par de cosas? No, 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 no. ¿Y qué vamos a hacer? En realidad ya estábamos viendo con quién vamos a conversar. Gente autóctona de la zona. Gente de la zona que nos va a ir enseñando un par de cosas. Por ahí estábamos viendo con la zona de las áreas en general, ¿no? Los áreas no son muy comunes, ¿eh? Porque la gente, a lo mejor, no viene precisamente a conocer la zona de la zona. Y se lo vamos a mostrar acá. Como tips. Este año, acuérdese que Verano Total te va a dar tips para recorrer mejor ciertos lugares, cosas que no conocías, ¿eh? Por ahí vamos a ir andando. Bueno, amigos, nos metemos en lo que va a ser este informe de la quebrada de Humahuaca. ¿De verano? Estoy contento con el total. Muy bien, ahí tenemos el adelanto de todo el recorrido que estuvimos haciendo con nuestro compañero Víctor por la quebrada. ¿Habrán visto el sol que había? Sí, la verdad que se veía que había un sol, pero acá me dicen que llegaron protector. ¿Llevaron protector? Pero creo que no lo usaron. Recién aparece el protector, mirá. Capaz lo llevaron, pero no lo usaron. O capaz que, viste, como decían, no, ¿para qué vamos a dar? Ya está, listo. Si no hay sol. Claro, no está tan caluroso. Claro, mirá, mirá vos, ¿no? Decí en la sender. Bueno, vamos a tener un recorrido por diferentes lugares. Vamos a conocer a diferentes personas, chicas, que tienen cosas muy interesantes para contarnos. Usted, que está en casa, señora, señor, a estar muy, pero muy atentos, porque son cosas que a lo mejor no las teníamos en cuenta cuando íbamos a la quebrada. ¿Sí? A visitar Gilcara, a visitar Rumahuaca. En los lugares tan típicos, allí en el norte de nuestra provincia, los cuales es muy interesante la historia que vamos a escuchar en diferentes puntos. Así que, a estar muy, pero muy atentos a lo que se viene más adelante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver nuevamente, Tania, la línea telefónica para que la gente se comunique con nosotros. Y tenemos algo muy importante para anunciar. Sí, tenemos un sorteo, una cena para dos personas para esta noche en Pizza Brava. Vamos, todavía Pizza Brava, ¿eh? Buenísimo. Recuerden que para anotarse en el sorteo tienen que comunicarse al número 155-062-390. Mandar un WhatsApp con los tres últimos números de su DNI, nombre y apellido y la edad. Muy bien, perfecto. Saludos para los chicos de Pizza Brava, allí en la ciudad del Carmen, ubicados en General Paz, ¿sí? Casi esquina del grano, allí está Pizza Brava. Le mando un abrazo enorme a mi amigo Aldo, a su mujer y a todo ese gran equipo de Pizza Brava. Vamos a ir un día, chicas, ¿sí? Ya que por acá. Tengo que ir. Sí, porque mirá, Flor quiere conocer Pizza Brava, Tania también quiere conocer las mejores pizzas, ¿eh? Les recomiendo las pizzas de pizzería Brava, allí en el Carmen, son muy, pero muy ricas. Una gran variedad en pizzas, además sándwiches de todo tipo. No sé si probaron, ¿vieron las papas con queso cheddar? Ay, riquísimas. Sí, con huevo. ¿Vieron así de vuelta? Ay, qué ricas. ¿Tienen esas papas entonces? Tiene todo, ¿eh? Las papas combinan con todo. Con todo, ¿eh? A mí me gustan las papas. Las super megas hamburguesas también son pero para morirse. Allí, pero en Pizza Brava, ¿sí? Ahí está, salió para mi amigo Aldo, para su mujer Natalia. Entonces, le mando un beso y un abrazo gigante, feliz. 20, 21 para los chicos, todos los éxitos. Y muchas gracias por sumarse a la gran familia de verano total. Entonces, para hoy tenemos el sorteo de... Tenemos el sorteo entonces de Pizza Brava. Bien. Que la gente se tiene que ir anotando. Y también recordarles a la gente que tenemos el sorteo para los regalos de Reyes del fin de semana que viene. Muy bien. Se tiene que ir anotando desde ya. Perfecto. Allí está entonces. Vamos esperando que ustedes se comuniquen con nosotros. Nombre, apellido, las tres últimas cifras del documento. Y la edad, ¿sí? Porque allí vamos a ir variando por el tema de los regalos de Reyes Magos. Por la Pizza nos aclaran. ¿Sí? Nos aclaran y dicen, soy tanto, tanto. Terminación del documento, tanto. Anotame para la cena. ¿Se entiende? Y la cena es para el día de hoy. Para hoy. El que se gana hoy, hoy antes de finalizar el programa, decimos quién se ganó la cena para dos personas. Y en horas de la noche se va a visitar a mi amigo Aldo, a mi amiga Nati, a los chicos de allí de Pizza Brava. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a ir ahora hacia Tilcara, chicas. Ahora nos vamos a Tilcara. Nos vamos a Tilcara, sí. No sé si se queda un mensaje. Tengo acá un saludito de parte de Patricia Mónica Olinsky. Buen inicio de año, éxitos para todo el equipo de Verano Total. Un abrazo para nuestro amigo trailero, Víctor Chocobar. Muy bien. ¿Nuestro amigo? Trailero. Ah, trailero, claro. Él es especialista en... Claro, no dijo traicionero ni nada, no, no. ¿Qué hubiera pasado con Víctor? Dice traicionero. Claro, traicionero. ¿Dónde estará Víctor, no? Es traicionero porque siempre que se va nunca nos trae comida. También, también. Es verdad, sí. Es muy boloso, Víctor. Estoy escuchando él. Así que bueno, en cualquier momento arrancamos con el móvil, ¿eh? Sí, en cualquier momento. ¿Dónde estará? Cómo nos sorprende, Víctor. Pero, mientras tanto les cuento entonces. Nos fuimos hasta la hermosa ciudad de Tilcara. Allí nos metimos en uno de los lugares también turísticos que tiene esta hermosa ciudad. No sé si ustedes conocen la garganta del... Guau, guau, guau. ¿Conocen? ¿La garganta de quién será? Del diablo. La garganta del diablo. ¿Conocen? Claro. ¿Conocen? Sí, la garganta del diablo, sí. ¿Por acá? ¿También? Bueno, vamos a conocer y vamos a dialogar con diferentes personas que llegaban de distintos puntos del país a la hermosa ciudad de Tilcara. Justamente, allí en la garganta del diablo fue donde me pasó todo esto. Ah, fue ahí. Te castigó el diablo. Sí, viste, no me aceptaba. Entonces, me dio con todo, con el sol. Porque no solamente estuvimos por la garganta del diablo, nos fuimos hasta la cascada. ¿Llegaron hasta la cascada alguna vez? No. Bueno, la garganta, van a escuchar allí en el informe, una vez que estamos en la garganta del diablo, ¿cuántos metros hay hasta llegar a lo que es la cascada, que es un lugar bellísimo también, van a descubrirlo ahora con nosotros? Ay, qué amor. Y la sorpresa que nos fuimos encontrando en ese camino. ¿Qué pasó? En ese trayecto, desde la garganta del diablo hasta la cascada, encontramos diferentes personas, pero una persona en particular que nos sorprendió haberla encontrado allí. Nos sorprendió también el motivo por el cual la encontramos allí. Y también fue sorprendente con la vestimenta la cual se encontraba allí. Papá Noel. Así que van a tener que estar muy atentos. Pero antes, chicas, van a saber la sorpresa que tenemos. Antes, por favor, decimos nuevamente la línea telefónica para que la gente se vaya comunicando con nosotros, Tania. Sí, se tienen que comunicar al 155-062-390. Muy bien. Recuerden que tienen que mandar los tres números de DNI, nombre, apellido y edad para participar del sorteo. Muy bien. ¿Tienen que aclarar algo, Flor? Así es. Bueno, primero que nada tienen que aclarar. En el caso de que sea para los regalos de Reyes, recuerden que en la consigna, una de las consignas, es también sacarse una fotito y que atrás nos veamos nosotros. Doble chance. Doble chance. Y recuerden que tienen que aclarar la edad del niño o niña que esté participando. En el caso de que quieran participar por la cena de esta noche en Pisa Brava, ponen quiero participar por la cena, el nombre, el apellido y las tres últimas cifras del DNI. Muy bien. Perfecto. Allí está entonces. No se olviden de que estamos ya transmitiendo en vivo y en directo a través de la página de Facebook, Leion Car, para todo el mundo. Así que le mandamos un abrazo enorme. También pueden compartir, pueden comentar allí en esa transmisión que vamos a estar leyendo cada uno de sus saluditos. No sé si estamos con contacto o vamos con el informe. Bueno, mientras aguardamos, ¿sí? El contacto con nuestro amigo Víctor que, ¿tienen idea dónde estará? ¿Dijo algo? En su casa, aquí está. ¿Tiró alguna pista? ¿Sí? ¿Tenemos mensajes por allí? ¿Sí? Vamos viendo en el grupo. No sé si va llegando mensajes también. La gente se tiene que comunicar con nosotros. Regalos para Reyes Magos el próximo domingo. No se olviden. Ya tenemos participantes. Tenemos participantes, bien. Muy bien. Con algunos de ellos. Próximo domingo, ¿sí? Si quieren, pueden venir también los chicos a sacarse fotos con los Reyes Magos. Sí, qué lindo. Con el barbijo correspondiente. Exactamente. Así que vamos a respetar todo el protocolo. Pero, obviamente, los chicos van a poder visitarnos para poder sacarse fotos con los Reyes que el próximo domingo nos van a estar visitando. ¿Flor? Bueno, a ver, tenemos un mensajito. Dice, hola chicos, me podrían anotar para los sorteos a mis hijos Gastón Huertas, de siete años. Bien. Finalización del DNI 544 y Victoria Huerta, de tres años, DNI 584. Gracias. Feliz año para todos. Feliz año. Feliz año. Hola chicos, ¿cómo están? Muy lindo el programa. Y feliz año nuevo. Pueden anotar para el sorteo a mi hija Cristel Cáceres, 853. Muchas gracias. Besitos. Muy bien. Bueno. Tenemos otro mensaje. El último, porque lo vemos ya. El último y ya está Víctor por ahí, lo estamos viendo. Quiero participar del sorteo. Morena Beltrán tiene nueve años y su documento es 060. Día de Reyes Magos, para el Día de Reyes Magos es del Carmen. Muy bien, perfecto. Todos los que van mandando mensaje están siendo anotados. Así que no se preocupen y así como están mandando es perfecto. Nombre, apellido, las tres subvenciones del documento y la edad, muy importante. Si van a participar por la cena en Pizza Brava, nos aclaran. Por la cena, ¿sí? ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, ¿vamos a presentarlo? Vamos. En esta hermosa tarde de domingo, iniciando este 2020, un fuerte aplauso para recibir a mi compañero Víctor, el moldero. ¡Qué bárbaro! Gracias, amigo. Es que, mira, a pesar de que está nublado, está siendo bastante calor. O sea, capaz yo también me gusta el frío, pero como que se levantó así un vapor que está hermoso, porque es lindísimo. Yo estoy acá donde la semana pasada hubo un programa especial en donde Canal 2 de Perico hizo el sorteo del auto cero kilómetros. Ah, mirá vos. Ah, mirá vos. No lo conocía ni a Carlos, ni a David, ni a Meli. A Christian lo conocía de la pieza de los Texas, la peña de los Texas del año pasado. Él estuvo ahí también y, bueno, estábamos compartiendo trabajo ahí, pero a los otros chicos no tenía el agrado de conocerlos en persona. Así que, bueno, va a ser un solo grande, que seguramente nos están viendo por la pantalla de los dos. Y también un saludo grandísimo, porque le dije ahí, expecté que le dije un mensaje, Flor, de mi amiga, la Patricia Licinci. Patricia, es del grupo de Trey, sí, 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 la Pato Licinci, ella es de la ciudad del Carmen. Gracias por estar, un beso grandísimo, eh, para todos mis amigos de Trey, eh, porque así como... No, chicas, ustedes tendrían que haberlo visto sufrir ayer, hagamos. ¿Puede decir que sufrió? ¡Vayate! Yo les voy a contar algo después, chicas, ¿sí? Hicimos una carrera, vieron, en lo que es el ascenso hacia el monumento de la independencia en Uahuaca. Yo digo, no, Víctor, viste, aparte de estar bien físicamente, de ser un chico deportista, de estar todo el tiempo haciendo algo. Yo hace un año que no salgo ni siquiera a correr al perro, imagínate. Un año inactivo estuve, con la cámara, el trípode, y yo le digo, vale, vamos. Por dos escalones me ganó, por dos escalones. Y encima porque saltó, si no era empate, ¿viste? Pero gané, gané, llegué rápido, llegué antes al monumento a los héroes de la independencia. Ojo, no es el monumento al indio. Ya vamos a contar, eh. Ya vamos a contar, porque por ahí muchos cometemos el error de llamarle monumento al indio, o al indio, hay un historiador, un historiador, papá, todo lo que nos contó. Ojalá salga en el programa del día de hoy, porque es fascinante todo lo que aprendimos. Fue un viaje más cultural, divertido, fuimos de todo, de todo, de todo. Y por favor, Fabriz, iba vomitando todo el camino. ¿Cuántos habrá en la casa que están igual que usted, en la misma situación? ¿Cuántos, no? ¿Cuántos? Bueno. Hay que cuidarse, hacer dieta ahora. Sí, no, usted tiene que tomar esa semilla del ermitaño que anda dando vueltas por las redes sociales. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? La verdadera semilla del ermitaño. Sí, ya lo vi, ya, el sobrecito. La lignal. Exactamente. La lignal, venga la nueva semilla del ermitaño para, pum, para arriba. Otra vez seguir la fiesta. Levanta lo que sea. Claro, sí, no, se levanta de la tumba. Espero que todos hagan un hermoso inicio de año, particularmente en familia, decidiendo este año, como yo puse mis redes sociales, este año horrible, que ya se fue. Que ya se fue, gracias a Dios, que ya se vino. Y decidiendolo de la mejor manera en familia, cenando, riéndonos todos juntos, con esos pequeños nerviosismos que siempre hay dentro de algunas familias, ¿no? O de la mayoría, de cómo vamos a hacer con esto, cómo vamos a hacer con esto. Bueno, fue leve este año, gracias a Dios. Bueno, tratando de empezar de la mejor manera, de la mejor manera viajando con la cámara de verano, que tal, para todo lo que es el norte. Así que, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a presentar, señor director? Presenta a usted, Víctor. ¿Le parece presentar la nota? Ah, bien, sí, 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 porque estuvimos, como ya lo estabas adelantando vos, ahí, en la garganta del diablo, una cosa impresionante. Señora, usted, si no conoce la garganta de Dios, fue la primera vez que yo fui, no sabía que estaba tan cerquita de la ciudad de Pinchara. Está cerquísima. Así que, señora, mire, tiene que hacer lo siguiente para llegar. Llegas a Pinchara y preguntas, ¿dónde está la garganta del diablo? Todo el mundo sabe, dice, ahí está el cartelito, y usted sube el cartelito del camino que lleva, el camino que lleva, y van a ver ahora en las imágenes que vamos a ver a continuar. ¿Qué tal el camino que te llevas en la garganta, Víctor? ¿Cómo la viviste? Sí, el señor director maneja rápido. Claro, porque es curva contra curva, chicas, y por un costado vemos el precipicio. O sea, ves toda la ciudad allá abajo, ¿viste? Y la ves tan cerquita que te da la sensación de que vas a ir a parar en el techo de alguna de las casas. Claro, tal cual, esa es la situación. Pero una vez que pueda llegar a la garganta del diablo, ahora van a ver el recorrido que hicimos y lo que nos encontramos en el camino. No, se van a morir. Esto fue una bendición de Dios, así grandísima, por todo lo que nos sucedió en este viaje espectacular. Así que, sin más que decirles, vamos a ver este pequeño, gran recorrido que hemos realizado con la cámara, de verano total, a la garganta del diablo. Que suba la temperatura, que suba, que suba la temperatura, que suba, que suba la temperatura. ¡Suscríbete al canal! UBICADOS EN UNA ALTURA DE 2.890 METROS UBICADOS EN UNA ALTURA DE 2.890 METROS SOBRE EL NINEL DEL MAR, SEÑORAS Y SEÑORES, MIS AMIGOS QUERIDOS, ESTAMOS... Mirá, vení, léeme acá, por favor, Víctor, ¿qué es lo que quiere decir? Garganta de gamusa. ¡Uy, garganta de lata! Estamos en tu garganta, creyón. Estamos en la garganta del diablo acá, cerca de la localidad de Tilcara. Exactamente, vamos a recorrer lo que es la garganta del diablo, acá con... Amigo, ¿de dónde son ustedes? No sé qué... ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Cómo están? ¿De dónde son? Tucumán. Tucumán, muy bien. ¿Primera vez por Jujuy? No, no, ya venimos. Somos mitad jujeño, mitad tucumano. Ah, ¿quién es jujeño? ¿Todos? ¿Todos? ¿Es la única tucumana? No, sí, son más tucumanos. Ah, bien. ¿El maestro? De Jujuy. Jujuy, bien. Bueno, ¿viene a hacer conocer lo que es la garganta del diablo? A los chicos, que conozcan a los chicos, camina un poco y disfruta de Tilcara, así que... ¿Otro lugar para los amigos que están viendo la televisión? ¿Qué lugar pueden conocer en Tilcara? Eh, bueno, acá en Tilcara, todo Tilcara hermoso y un poco más allá ya tiene el Hornocal, todas esas cosas, así que... Los cerros de 7 colores, a 20 kilómetros de acá, por una marca. Y si nos vamos a Tucumán, ¿qué podemos conocer en Tucumán? Tafí del Valle. Imposible perderse Tafí del Valle. Muy bien, bueno, muchas gracias. Saludos para Tucumán nomás, eh. Y mientras vamos, acá tenemos más chicos también que van subiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el recorrido? Bien, muy bueno. ¿Dónde son? De Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Primera vez en Jujuy? Segunda. Mi segunda vez consecutiva. ¿Ya conocía lo que es la garganta del diablo? Sí, vine el año pasado. ¿Y por qué volviste? Porque es hermoso. ¿Porque a Jujuy siempre? No, además la energía es hermoso. ¿Cómo era? ¿A Jujuy siempre? Se vuelve. Vamos todavía, ahí está, vamos a Buenos Aires, eh. Saludos chicos. Y así, vamos recorriendo junto a Víctor. Víctor que también va a dialogar, eh, con la gente que está... Vos, te pregunto, hola, ¿cómo te va? No. ¿Cómo se llaman? Valentina. ¿Vos cómo te llaman? Juliana. ¿Y de dónde son? Salto. De acá cerca. ¿Ya habían venido para acá? Sí, pero no a la garganta del diablo. No a la garganta. ¿Y qué están...? Yo también es la primera vez que voy a bajar a ver la garganta. A ver, ¿qué me espera allá abajo? Está re lindo. ¿Sí? ¿No? Sí, está muy lindo. ¿Y ahí? ¿Para quién? ¿Se trajeron agua para el diablo? ¿No trajeron agua para el diablo? Ah, no. Porque si no, hay una leyenda que cuenta que te tira las patas y vos no le traes algo... No, mentira. No hay ninguna leyenda. Hay una cascada. ¿Hay una cascada también ahí abajo? Y si nosotros llevamos así una malla, ¿nos podemos meter al agua o no? Sí, pero está muy fría. ¿Está muy fría? ¿Por qué? ¿Cómo sabés que está fría? ¿Te metiste? La tobillo es caramelo. Ah, bien, bien, bueno. Bien, vamos. Sigan caminando, tranquilas. Sigan caminando. Camusa, vení. ¿Le trajiste un caramelo para la garganta del diablo? Caramelo de... Está ronco el diablo. ¿Está ronco el diablo? No, está perfecto. Está perfecto. Se escucha bien. De Salta Capital. Ah, vienen con las chicas. Son la mamá. Ah, son la mamá. Bien. Yo te cuento que somos los guías de turistas nosotros. Enfocame, toda la gente. Sigan por acá, por favor. Ya vamos a ir conociendo estos lugares. Estamos a 2.890 metros sobre el nivel del mar. Contamos. Esto es Tilcara. Contale vos también, Víctor, a la gente. Y como nos dijeron allá, también pueden visitar. ¿Ya visitaron el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca? ¿Ya fueron? ¿De ahí vienen? ¿Van a ir a ver al monumento de Humahuaca también? ¿Van a ir para el Hornocal también ustedes? ¿También? Ah, bien, perfecto, perfecto. ¿Y cuánto le cobramos a la gente? Porque allá no nos cobraron. Claro, ¿cuánto nos podría pagar por ser los guías de turistas? No, no, porque vivo acá. A veces estamos hasta la mano. Nos jodió, nos jodió. ¿Con la vista o algo? Nos jodió, nos jodió. Sigan tranquilos, pasen. ¿Qué estamos llevando ahí adentro? ¿Matecito? Mate, solo mate. ¿Con tortilla? Solo mate y tortilla. ¿De dónde? De acá, del picadero. Ah, qué lindo, muy bien. ¿Cómo van a la zona todos? Santa Fe, lindo, qué bien. Aguante Santa Fe. Pisen bien, eh, pisen bien, porque yo algunas veces me he pegado unos palos bajando así. No me quiero imaginar el camarógrafo. ¿Cómo va usted, mi camarógrafo? ¿Va bien? Más o menos. Para la garganta del diablo. Bien, listo, bueno. ¿Retomamos abajo? Y bueno, vamos a seguir recogiendo verano total. ¿Voy a visitar al diablo? Sí, ya que no baja en el Cerro Negro. No va a haber diablo. Bajamos nosotros. Vamos nosotros a buscarlo. Claro, si no viene el diablo, vamos nosotros al diablo. Y finalmente aquí, en verano. Total. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, mentira Bueno, a ver, vamos Tenemos más gente que está participando Por el tema de la cena de Pisa Brava Dice, hola chicos, felicitaciones por el programa Muchas gracias Favor de anotarme para el sorteo Una cena en Pisa Brava Mabel Quintar, DNI 493 Soy de Ciudad Perico Bien Mabel, bienvenida a la gente de Perico Vamos todavía Buenas tardes, podría anotar a mis nenas por el sorteo De Los Reyes Ellos son Agustina Herrera Terminación del DNI 784 Que tiene 9 años Luz Herrera, terminación 222 Tiene 6 años, muchas gracias y feliz año Feliz año Soy Erika de Perico, saludos Buenas tardes, quería anotar para el sorteo De Los Reyes Magos Me llamo Pablo Ignacio Ramos, tengo 4 años Bien Pablito Y soy de San Antonio Vamos San Antonio Vamos a estar visitando San Antonio, chicas Y yo les voy anunciando Arrancamos este 2021 a puro deporte Así que a preparar, no sé El equipo deportivo, la calza, la zapatilla Y a todo porque vamos a ir a visitar a San Antonio Y hay un lugar muy lindo Para conocer, para hacer trekking Ya que tenemos a nuestro Proste, podríamos decir Víctor Que va a ser nuestro guía Y nos va a llevar a un lugar Hermoso Allí en San Antonio Así que muy pronto vamos a estar Con toda la gente de ese paraíso terrenal Hermoso, hermoso San Antonio Y muy lindo el clima también También, hermoso Así que a prepararse A prepararse Seguimos Con esto dice Quería anotarme para la cena De Pisa Brava Dalma, Yelen, Celeste Ramos 8.59 También es de San Antonio Bien, vamos San Antonio Hola, quiero que noten a mis hijos Para el sorteo de Reyes Sofía Ollo, 7.57 Y Esteban Huertas, 147 Gracias Bien, Esteban Le mando un abrazo enorme Mi amigo Esteban Acá Ah, bien Acá nos mandaron una fotito Con el programa Donde estamos los tres atrás Ah, muy bien ¡Ay, qué lindo! Sí Hola, buenas tardes Me anotás para el sorteo de Reyes Martina Cruz, 997 9 años Josefina Cruz, 998 9 años Y a Felipe Cruz, 088 3 años Muy bien Muy bien Van mandando las fotos Los que están participando Recordemos Doble chance de ganar Los premios de Reyes Magos Que nos manden la foto Que ya vamos a estar compartiendo todos Allí en la pantalla Así que A seguir enviando ¿Algo más? Sí, tenemos A ver, hola Quiero anotar a Lautaro Mendoza 6.47 Tiene 6 años Gracias Es para los Reyes Magos Muy bien, perfecto Último mensaje Estaña Últimos mensajes en WhatsApp Hola chicos Felicitaciones por el programa Por favor Anotarme para el sorteo Una cena en Pizza Brava Mabel Quintar DNI 493 Muy bien Muy bien Soy de Ciudad Perico Dice Bien Buenísimo Perico Está anotada Buenas tardes Podrían anotar a mis nenas Para el sorteo de los Reyes Ellas son Agustina Herrera Terminación del DNI 784 Tiene 9 años Y Luz Herrera Terminación 222 Tiene 6 años Muchísimas gracias Y Feliz Año Creo que ya lo mandaron Ya Ya estaba leído ¿No? ¿O no? Sí, tenemos Perúna Maite Rodríguez San Antonio Bien Tenemos Tenemos muchos mensajes Muchos Agustín Lenis Bien Nombramos nombre Nada más Porque si no Viste Vamos a terminar El programa Ah, bien, bien Perfecto Vamos rapidito A ver Ignacio Ramos Anotado 176 4 años Bien Anotado Ignacio Dalma Yelen 859 De San Antonio Anotada Sofía Hoyos 757 Y Esteban Huerta 147 Bien Vamos anotando Todos los amigos Manten mensaje A lo mejor No vamos a leer Su mensaje al aire Pero de todos modos Tenemos acá Dos escribanas En esta oportunidad Que están Corrogando todo Que no se repitan Los nombres Para concursar Así que Están muy atentos Todos Envían el mensaje Y van siendo Anotados No es necesario De que Nombremos O leyamos Su mensaje Lo mismo Está ya Incripto En lo que va a ser El concurso Chicas Vamos rápidamente Con una pausa Vamos La pausa Me gustaría Que la producción Ponga la foto De este angelito Hermoso Una foto De un bebé Donde Estamos de fondo Nosotros Él también Está participando Entonces Para nuestro regalo De reyes Divino No sé si Se puede ver A ver Está el bebé Y ya la producción Lo va a compartir Una ternura Así que Doble chance Muy bien Bueno amigos Rápidamente Nos metemos Con la pausa Porque tenemos Muchas sorpresas En el programa De hoy No se muevan Porque seguimos Con más Verano Total ¡Vamos! 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 Baby Seals 25 de mayo La ovejería Manzana 49 Lote 10 O hace tu pedido Llamando al teléfono 03-88-154-859-361 Hacemos entrega a domicilio Sin cargo Para todo el departamento El Carmen Bloquera La unión Moda es lo que compras Estilo Es lo que haces Con ella Géminis Indumentaria Para ellos Remeras Bermudas Boxers Cintos Pilusos Billeteras Zapatillas Y perfumes Original y exclusivo De la marca No End Para ellas Vestidos Palazos Kimonos Pantalones De Dengalina Géminis Indumentaria Maimara 221 Barrio Jardín Ciudad Perico Géminis Indumentaria Carmel Coffee Beer and Food Todas las mañanas Te esperamos Con el más rico desayuno Instalaciones cómodas Con ambientes Para reuniones Encuentros Y juntadas Carmel Coffee Beer and Food Todo lo que buscas En un solo lugar Nuestra especialidad Cerveza tirada Y tragos Preparados En el acto Además Te ofrecemos Una gran variedad De bebidas Carmel Coffee Beer and Food Trabajamos Bajo un estricto Protocolo De higiene Y seguridad Para tu tranquilidad Buscaros En Facebook E Instagram Como Carmel Coffee Beer and Food Te esperamos Todos los días De 19 a 5 De la mañana General Paz 214 Ciudad Del Carmen Centro Óptico Vea 23 de agosto 52 Barrio Centro Ciudad Perico Teléfono 154 171 274 Óptica Contactología Baja visión Anteojos recetados Anteojos para sol Centro Óptico Vea La última tecnología Al servicio De su visión Panadería Santo Antonio El sabor del buen pan Tenemos viñones Facturas Biscochos Grasa Manteca Margarina Pan de hamburguesa Pan para pancho Prepisas Pan árabe Y la especialidad de la casa La piadina de Dani Además Podés hacer tu reserva En tortas Tartas Sandwich de miga Masas húmedas Hacelo al 4933 020 Estamos en San Martín 55 Barrio Centro El Carmen Y sucursales En San Salvador Perico Y Monterrico Panadería Santo Antonio La tendencia Está en un solo lugar Estiletos calzados Todo para lucirte Verte Y sentirte bien Varedad en calzados Para damas Y caballeros Botas Morcegos Sandalias Zapatos Franciscanas Y todo lo que está a la moda En esta temporada Estiletos calzados Avenida Italia Esquina Gorriti 398 Barrio Centro Ciudad Perico Página de Facebook Estiletos calzados Visitanos Y disfrutar De todos nuestros modelos Estiletos calzados De todos nuestros modelos De todos nuestros modelos Teñ Ray Estiletos USB De todos nuestros modelos Estar teaser De todos los modelos Estimiletos Un facile Estimiletos calzados ¡Comenzó la fiesta! ¡Comenzó la fiesta! Claro, ellos también van a estar acá entregando los regalos. Muy bien, perfecto. Por allí nos preguntaban con respecto a la repetición de los programas, ¿estuvo saliendo el día miércoles, puede ser? No, sábado. ¿Producción? ¿El jueves o el miércoles salió la repetición? El sábado vamos a tener la repetición del programa del día de hoy. Así que estar atentos en casa, todos los que quieran revivir. A lo mejor, viste, salió en alguna nota algún amigo, algún conocido, que dicen, che, mirá, te vi en la tele. ¡Uh, yo no me vi! Bueno, el próximo sábado van a poder revivir todo el programa completo, ¿sí? Y el domingo, como siempre decimos, programa en vivo y en directo cuando son exactamente las 4 y 10 de la tarde. ¿Sí? Yo tengo 4 y 10, ¿sí? Sí, a ver, a ver, 4 y 9. 4 y 9, bien. Estamos bien, estamos bien con el reloj entonces. Bien. Bueno, atentos porque se siguen inscribiendo con los concursos. ¿A qué línea, Tania? ¿A qué línea? Sí, ya te digo. Esperá que esto deje. Bueno, para mandar, para seguir participando del sorteo, tenemos la línea telefónica, que es el 155-062-390, o bien en las redes sociales de el Vivo 6. A través de las redes sociales, perdón, estaba distraída. Le-car producciones. Ahí nos ven en vivo y también tenemos las redes sociales en Instagram. No se olviden que es verano total. Muy bien, perfecto. Bueno, mi compañera Tati estuvo un poquito allí desviada. ¿Por qué, Tati? Porque estás viendo que por allí vemos la visita. Estoy viendo algo que me llama mucho la atención acá. Sí, así que estén atentos porque ya vamos a estar con visitas aquí en los estudios a toda la familia allí en casa, iniciando este 2021. Antes, volvemos a Tilcara, chicas. ¿Volvemos? Volvemos. Ya vimos lo que es la Garganta del Diablo, estuvimos recorriendo, haciendo un pequeño informe, dialogando con algunos de los turistas. Ahora vamos a encaminarnos a lo que es la Cascada. Ahora nos vamos para el sector de la Cascada. Ahora nos vamos a la parte más bonita. Nos vamos, es hermosa la Cascada. Pero, ¿se acuerdan que yo les había anticipado de que habíamos encontrado a una persona bastante particular en ese lugar? Sí, ¿había sido eso, algo así? Estaba con una indumentaria bastante particular. ¿Sí? Sí. Y en una fecha también bastante particular. ¿Sí? Bien. ¿Quieren descubrir de quién se trata? De quién se trata. A ver. Atenta, señora, atento, señora, allí en casa, chicos. Vamos a meternos. Desde la Garganta del Diablo, caminamos hacia lo que es la Cascada y nos encontramos con esta persona. Y lo vives aquí. ¿En verano? Total. Que suba la temperatura. Que suba, que suba, que suba la temperatura. Que suba. Que suba. Caramba, que suba. Voy a volver otra vez Caramba, que había así lindo Voy a volver otra vez Qué bonita es la quebrada Con su cerro colorido Qué bonita es la quebrada Con su cerro colorido En los pies de la montaña Tiene sol lindo cultivo En los pies de la montaña Tiene sol lindo cultivo En la falda de ti cerro Voy a dibujar un sol En la falda de ti cerro Voy a dibujar un sol En este grande escenario Voy a dejar mi corazón En este grande escenario Voy a dejar mi corazón En la falda de ti cerro Cuervo pella el cuervo con la guila Cuervo pella por sus crías La guila por su alegría Cuervo pella por sus crías La guila por su alegría Azucena y Margarita Flores blanca en el palmar Azucena y Margarita Por más lejos que me vaya Nunca le voy a olvidar Por más lejos que me voy a olvidar Gracias Aplauso, muy bien Hermosa copla que encontramos acá En lo que es la garganta del diablo De la señora que se llama Ignacio Macaria Ignacio, bueno Cuéntenos un poquito ¿Usted es lugareña? Yo vengo a ver La primera vez Por eso le canté la copla Que yo no sabía venir nunca Esta es la primera vez Caramba que había sido lindo Voy a volver otra vez Muy bien ¿Le cantó una copla? Yo también he venido a pasear Por mi cumpleaños Y me han traído mi hijo Pero vamos a cantarle Feliz cumpleaños todos juntos A don Ignacio Vamos a ver Víctor Sí, por favor Todos ahí, mira Todos los turistas, todos ¿Le cantamos a modo de copla? No Está medio complicado para nosotros Normal Normal Uno, dos Todo, ¿eh? Uno, dos, tres Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla doña Ignacio Que lo cumpla feliz Aplausos, muy bien Gracias Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, por favor, ¿eh? Y bueno, muchas gracias Por regalarnos la copla Sí Muchísimas gracias a ustedes también ¿A seguir de visita ahora? Sí, ahora me voy a casa Ya me están esperando No, tiene que ir a celebrar A festejar su cumpleaños Sí, voy a... ¿Dónde es el asado así? Caemos un ratito En un más guaca dicen En un más guaca, sí Después vamos a estar, ¿eh? Bueno, gracias Muchísimas gracias Salud por ustedes Muy bien, ahí está Suerte Gracias, bueno Y como decíamos, Víctor Qué impresionante Mirá, venimos para estos lados Y nos encontramos con esta Maravilla Con esta maravilla Aquí podemos ver que ya se está volviendo Dijo que era de Tilcara, ¿no? Umahuaca De Umahuaca Ah, viene bajando la señora Va bajando, ¿eh? Va bajando Bueno, como decíamos Si el diablo no se aparece este año Nosotros vamos para el diablo Y mirá Bueno, en este caso no fue el diablo Fue todo un ángel Esta mujer Como no va a haber encuentro copleros ¿Qué hicimos? Vinimos a buscar a la coplera Ahí está Y todo acá, amigos En verano Total Que suba la temperatura Que suba Que suba Que suba Que suba La temperatura Que suba La temperatura All by myself Would this great big world before me But it's all for someone else I've tried And tried again To let you know just where my heart is To tell the truth and not pretend All I needed Was to get away Just to realize that I was meant To stay Where the mountains sink Through the screams of sea boats Where the whales can't live Cause the gentle people In my hometown My hometown Thought I made it clear Do I have to see it? It was always there We just didn't see it All I need is you and me In my home In my home In my home Rammet fjér Með fjér Hús á við Hvert skjálverna Y he He My My I Me You You Want the world Want the world All the neonlights Fuertes los aplausos, ahí están las chicas de Soul Dance Bueno, ahí están las niñas Hola, ¿cómo te va tu nombre? Zayla Zayla, ¿cuántos años? Nueve Nueve años, por aquí tenemos a? Agustina ¿Cuántos años? Ocho Ocho añitos para Agus Y por aquí tenemos a? Valentina Valentina, ¿cuántos años? Ocho Ocho años, aplausos para las chicas Nueve Hola, ¿todo bien? Bien, todo bien Bueno, muchas gracias por visitarnos Sí, nuevamente gracias a Canal 2 A Verona Total por este segundo año que venimos Estamos felices de poder estar acá Gracias a Víctor que también nos convocó Al productor que siempre lo tiene en cuenta y presente Así que felices de poder estar acá Este año comenzamos de lo re bien nosotros Porque nos fue excelente los forzos Este, ya en marzo siempre descansábamos Igual es a partir de la pandemia Y ahora en octubre comenzamos otra vez Esta clase que tuvimos ahora Esta coreo que es ya contemporánea de las peques Es un trabajo de dos meses nada más Así que estamos felices de todo esto que estamos logrando Muy bien, bueno, profe ¿Están dictando clases? ¿En qué lugar? Sí, estamos dictando clases Este año, el año pasado me convocó la Fundación Santa María Que queda al lado de la policía en Avenida Jujuy 531 Este, preside la señora Sonia Paredes Héctor Serna y la señora Herminia Berrueso Que es la que nos adquiere del salón O sea, donde actualmente estoy trabajando Y bueno, estamos dictando las clases de ritmo latinos Danzas urbanas Danzas clásicas con la profe Carol Luciano Así que tenemos un montón de variedades Y a partir de los seis años, en este enero, mes de enero Comenzamos a full con las clases Así que esperamos a toda la gente Y bueno, si Dios quiere, voy a estar empezando a dar clases En Perico, desde donde yo soy No soy profeta en mi tierra, pero acá en Puerto Rico me va re bien Bueno, nosotros tenemos, mirá, a Tania Sí, yo soy de Perico también, también soy profesora Sí, de danza árabe ¿Cómo es, desde qué edad me dijiste que son ¿Le empiezan las clases? O sea, desde los seis Comienzan desde los seis años Y este año también incorporamos el grupo de adultos Ah, bien Así que ¿Y cuál es la edad máxima, digamos? Este año vinieron, no tenía límite de edades Buenísimo Así que tengo el grupo de peques Que es de los seis a los nueve años De nueve a doce, el grupo de intermedias Y de doce en adelante, adolescentes ¿Y en todas, o sea, todas las disciplinas O solamente en danza clásica me interesa para adultos? Sí, 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 está la profe Que es mi profesora también Que me sigo capacitando con ella La profe Carbo Luciani Que es excelente Y bueno, y nosotros lo que vemos es Todos los estilos en los cuales me capacité Estoy haciendo danza árabe con la profe Ferlemos Ay, qué bien Es muy buena profesora también Así que bueno, siempre capacitándome Y descubriendo nuevos ritmos Para poder brindarle a mis alumnos Y que también Monterrico tenga, digamos, esto Así que bueno Muy bien Bueno, profe Para inscribirse deben tener algo en particular Por ejemplo, tener conocimiento en el baile No, no, no Nosotros, este grupito que tengo acá Comenzamos hace tres años Lo que hicimos es un jazz contemporáneo ahora Este trabajo de piso Y tengo un grupito Que comenzó el año El año pasado en octubre Que son todas peques, principiantes Y ya avanzaron un montón Hicimos dos coreos en dos meses Así que estamos felices De poder Este Volver, digamos Después de todo lo que ha pasado En la pandemia y todo eso Así que agradecido a Dios Por la salud Y bueno, a mi alumno Así que vos, ¿cuándo te vas a inscribir? Yo, yo soy medio maleta Pero bueno Vamos a ver En algún momento Así que bueno Una preguntita, profe ¿Cómo te inspiraste en ponerle el nombre Soul Dance A tu, digamos, tu academia de dance? Es una escuela larga No, no, este ¿Hay tiempo? Sí, dice por eso No, no, no Un poquito O sea No, no, no Soul Dance significa alma bailarina Yo soy una persona Como dije Que estoy en constante aprendizaje Y siempre me aprendió Me gustó aprender todos los estilos O sea, danza árabe Danza clásica Contemporal Salsa, bachata Hip hop Entonces digo, bueno Un alma que quiere aprender de todo Y que es bailar Así que bueno ¿A qué edad te empezó, profe? Y de chica De chiquita empecé a bailar No te voy a decir Pero sí Pero de pequeña Y bueno Como te dije hace rato El tema del corso Comenzamos re bien este año Fuimos a muchos lugares Nos invitaron a muchos lugares Así que Soul Dance Estuvo por Estuvimos en Salta En Monterrico En Perico del Carmen En Puesto Viejo Aguas Calientes En Perico En Perico Nos convocaron de todos lados Así que bueno Felices Por todo lo que nos está pasando Y agradecer a A mi pareja Paco Morcillo Que ahí está siempre Acompañándome Con las fotos Con el tema De las grabaciones Y todo El popular Ya lo vamos a invitar A la cámara Para que vean Sí, así que ahí está Con las clases particulares Va lento Pero va Muy bien Ahora está filmando Si no, mirá Sí, estamos transmitiendo En vivo Para la gente De mi Facebook De mis contactos Que siempre nos están apoyando ¿Cómo es? Sole Martínez Bien ¿Cómo están allí todos? También transmitiendo en vivo También transmitiendo en vivo Bueno, profe Si hacemos un número Alrededor ¿De cuántos alumnos Tenemos en la academia? Hay como 60 chicos Aproximadamente Pero estamos divididos Por el tema De la pandemia Así que Yo comienzo a dar clases A las 3 Salgo a las 9 de la noche Por este tema Por este tema De dividir Si no, en realidad Era 3 horas nada más Que daba clases Pero bueno, ahora Por el tema del cuidado Y todo eso Hacemos de las 3 Hasta las 9, 6 horas Digamos, divididos Los chicos Y son un montón Gracias a Dios Lo que viene Yo jamás me pensé Que iba a tener Tanta convocatoria Y bueno Como decía mi abuela Ese es el producto Del esfuerzo Y de estar aprendiendo Constantemente Así que bueno Y antes de la pandemia ¿Cuántos chicos O sea, cuántos chicos Dabas clases vos? También la misma cantidad ¿No se fueron? No, no se fueron No, pero me refiero O sea, por clases Sin separarlos Viste que ahora Tienen que ir Menos cantidad de chicos Por clases Sí, tenía de 18 a 20 chicos Por hora, digamos Ah, bien Tenía Y ahora ya son Muchísimos menos Son Sí, porque los tuve Que dividir Digamos Por el tema De esto de la pandemia Pero ellos Vienen Están A ver Estos son chicos Que se quedaron del curso Porque vinieron chicos nuevos Y entonces Se quedaron Acá en Soulan Y bueno Agradecerle también A los papás Que confían en mí Este va a ser Nuestro quinto año Acá en Monterrico De que siguen confiando De que siguen apoyando De que siguen Mandando a los chicos Porque yo también Tenía el miedo De que no los manden Por lo que está pasando Tenía muchísimo miedo Decía Pero yo quería seguir Mantendiendo el grupo Así que igual Desde abril a septiembre No tuvimos las clases virtuales Porque también para mí Fue difícil Digamos Este tiempo Y volver Y tener esta gran convocatoria Es impresionante Así que estoy feliz Buenísima Felicidades Bueno Dejamos la invitación Por favor Sí Lugar Horarios Los días Si pueden inscribirse Peques Intermedia Adolescente Y los viernes Entonces la clase serían Martes Jueves Viernes Y viernes En avenida Muy bien Muy bien Muy bien Todas las edades Todas las edades Entonces la vamos presentando por acá Pasen chicas Bailen A la una A las dos Y a las tres Bailan las chicas De Soul Dance Bailan las chicas Bailan las chicas Bailan las chicas Y la una Bailan las chicas Bien Fuerte los aplausos Hermoso Hermoso Chicas ¿Cuál es el ritmo Que más les gusta bailar a ustedes? A ver Reggaetón Reggaetón A ver Saya Saya ¿También ven Saya? Ah Completísimo A ver Merengue Merengue Variado Entonces chicas Variado Hermoso Ahí están las chicas Perfecto Y vamos invitando Al siguiente grupo En esta oportunidad Las chicas de Soul Dance Visitándonos en los estudios De verano total Ah mira Tenemos un caballero ¿Cómo le va maestro? Muy bien Bien Bueno ya vamos a hablar Con el maestro por acá Se van invitando chicas Adelante ¿Van a bailar profe? Strip Dance Muy bien Bueno Ahí está Cuando usted quiera ¿Cuántas chicas son? Todo Dios mío Tres Cuatro Bien Se van acomodando Strip Dance Así que Flor Usted Da la señal Y arrancamos con el baile Bien Vamos Vamos Listo Comenzamos Ahora sí Strip Dance Por los chicos de Soul Dance No te vas 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 Subete No te vas No te vas Súbate y y y y y y y Quépate pa' ver como una araña Guadalma truco, mi pobo en la araña Yo bebo blanco, bebo champaña No me lo niego, cuando se baña No me lo niegues, esto me extraña Yo si te quito la mala maña Ah, 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 hace molalía Baby, te la envío Ah, 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 me come la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Ah, ah, ah Edad 15 años Nombre y edad, a ver Antonella 15 Tenemos quinceañeras acá, a ver, a ver Jaira, 18 años Bien, tenemos un adulto A ver Claudia, tengo 16 16, qué lindo, chicas por Dios 20 años Cuenta energía, y nosotras podemos Podemos aprender, nosotras Digamos, podemos aprender a bailar así ¿Se puede, profe? Sí, sí, sí Hay chance Por supuesto Nunca es tarde, Flor Bueno, profe, ¿quiere alguien más? Estamos hasta ahí Muy bien Aplausos para el chico del sol Saludos para todos los padres Bien Gracias a todos los padres Bien, saludos para el hijo Joaquín Cáceres, dice por acá La profe, ¿eh? Así que bueno Con un fuerte aplauso Despedimos a todos Rupert So Dance Por allí A todas las niñas también Que estuvieron A los papis A los papis A todos los que están acompañando acá Sí, impresionante También a mi amigo Will Smith Que justo estás filmando A medida que venga acá Vi todas tus películas, amigo El paz número uno, ¿eh? Sí, no, mirá Es un gran Will Smith Así que bueno Aplausos para todos ustedes Comenzó la fiesta Baby Seals Ropa de marca Pandi y Co Crayón Pañalera Pampers Haggis Kimbis Perfumería La upa la 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 estrella Accesorios Chico Baita Natale Evo Kids Baby Seals Horario de atención De 9 a 13 horas Y de 17 a 21 horas Baby Seals Nos encontrás en Facebook Baby Seals Instagram Baby Seals Se realizan reservas Por página y celular Baby Seals Calle Iriarte 189 Baby Seals Bloquera La Unión Bloques de 13 por 40 Y 20 por 40 Encontrarnos en el barrio 25 de Mayo La Ovejería Manzana 49 Lote 10 O hace tu pedido Llamando al teléfono 03-8854 859 361 Hacemos entrega A domicilio Sin cargo Para todo el departamento El Carmen Bloquera La Unión Despacio Llamando al teléfono Ya lo sabes Es un par de people Get on the floor Dale Get on the floor Let me introduce you To my party people In the club If you go hard You go If you're an animal They tear up the floor Break a sweat On the floor Yeah We work on the floor Don't stop Keep it moving Put your drink Moda es lo que compras Estilo Es lo que haces con ella Gemini's Indumentaria Para ellos Remeras Bermudas Boxers Cintos Pilusos Billeteras Zapatillas Y perfumes Original y exclusivo De la marca No End Para ellas Vestidos Palazos Kimonos Pantalones De bengalina Gemini's Indumentaria Maimara 221 Barrio Jardín Ciudad Perico Gemini's Indumentaria Carmel Coffee Beat and Food Todas las mañanas Te esperamos Con el más rico Desayuno Instalaciones cómodas Con ambientes Para reuniones Encuentros Y juntadas Carmel Coffee Beat and Food Todo lo que buscas En un solo lugar Nuestra especialidad Cerveza tirada Y tragos preparados En el acto Además Te ofrecemos Una gran variedad En bebidas Carmel Coffee Beat and Food Trabajamos Bajo un estricto Protocolo De higiene Y seguridad Para tu tranquilidad Buscaros En Facebook E Instagram Como Carmel Coffee Beat and Food Te esperamos Todos los días De 19 a 5 de la mañana General Paz 214 Ciudad del Carmen Centro Óptico Bea 23 de agosto 52 Barrio Centro Ciudad Perico Teléfono 154 171 274 Óptica Contactología Baja visión Antiojos recetados Antiojos para sol Centro Óptico Vea La última tecnología Al servicio De su visión Panadería Santo Antonio El sabor Del buen pan Tenemos Miñones Facturas Biscochos Grasa Manteca Margarina Pan de hamburguesa Pan para pancho Prepisas Pan árabe Y la especialidad De la casa La piadina De Dani Además Podés hacer tu reserva En tortas Tartas Sandwich de miga Masas húmedas Hacelo al 4933 020 Estamos en San Martín 55 Barrio Centro El Carmen Y sucursales En San Salvador Perico Y Monterrico Panadería Santo Antonio La tendencia está en un solo lugar Estiletos calzados Todo para lucirte, verte y sentirte bien Variedad en calzados para damas y caballeros Botas, borcegos, sandalias, zapatos, franciscanas y todo lo que está a la moda en esta temporada Estiletos calzados Avenida Italia, esquina Gorriti 398, barrio Centro, ciudad Perico Página de Facebook Estiletos calzados Visitanos y disfruta de todos nuestros modelos Estiletos calzados Estiletos calzados Comenzó la fiesta Bienvenidos amigos a este tercer bloque ya de esto que es, verano Total Muy bien, allí al final estábamos viendo las imágenes La gente de Pixar Bravo que justamente hoy tenemos concurso con ellos No te olvides, una cena para dos personas ¿Vieron los platos chicas? Riquísimo Buenísimo Ahí estaba viendo unas milanesas a la napolitana con papa Terrible Riquísimo La papa con los huevos revueltos Con el queso cheddar también que estábamos hablando hace rato Tremendo Las empanadas, las pizzas terribles allí Junto a la gente de Pixar Bravo, le mando un abrazo enorme al amigo Aldo, a la amiga Nati allí en General Paz Calcio Esquina Belgrano, Barrio Centro, en Carmen está la gente de Pixar Bravo, no te olvides Sorteo de hoy, una cena para dos personas en Pixar Bravo, ¿qué tienen que hacer Tati? Tienen que mandar sus tres números de DNI, su nombre y su apellido y su edad al número 155-062-390 o al número 154-715-432 Muy bien, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, ¿así es Flor? Así es, también pueden escribirnos en el vivo de Facebook de Le-Car Producciones, recuerden Muy bien Y mandan ahí sus datos para participar del sorteo, por ahí si quieren mandar algún saludito también vienen de 10 Por ejemplo, tengo acá un saludo de Elsa Almazán, dice Hola, buenas tardes, hermoso programa, éxitos para este 2021, saludo desde Buenos Aires, así que le mandamos un saludo muy grande Esperamos que nos siga acompañando hasta el final del programa y se prenda esto que estuvimos en la jornada presentándoles a ustedes Que es un paseíto por lo que es la quebrada de Jujuy Así es, saludos a la gente de Buenos Aires, mirá que lindo, no se olviden que también estamos en vivo a través de nuestra página Verano Total Que también estamos retransmitiendo Así es Ya vamos a verificar por así si no tenemos algún mensaje en ese vivo Bueno, Tania, mensajes a través de la línea WhatsApp Tenemos mensajitos, sí, acá hay una foto de una niña, por Dios, es preciosa Ojalá la suban ahí Sí, ya vamos a estar viendo todas las fotos que van subiendo nuestros televidentes, sí Dice, hola, quisiera que me anoten a mi nieta, Ámbar, Constancio, terminación DNI, 940, tiene dos añitos, muchísimas gracias Y esa es la foto de la nenita de dos años Muy bien Hermosa Doble chance, no se olviden, eh, quien mande fotos Muy lindo el programa, felicitaciones y saludos a la profesora de danza Soledad Martínez en nombre de la Fundación Santa María y agradecida por sus saludos, las estamos viendo Muy bien, perfecto Muy lindo, tenemos otro que dice, hola chicos, buenas tardes, feliz año nuevo igualmente Muy lindo el programa, anoten para todos los sorteos a mi hijo, Hernán Romano de 9 años, DNI 066, Violeta Franco, mi beba de 5 meses, soy Marcelo Franco Muy bien Muy bien, Marcelo Franco Marcelo Franco Abrazos para Marcelo Franco ¿Quieres algo? ¿Quieres algo, Tania? Sí, sí, dice, Ampuero Gabriel 881, dice él, solamente eso Muy bien, perfecto Después dice, hola chicos, buenas tardes, feliz año nuevo, muy lindo programa, anoten para todos los sorteos a mi hijo, Hernán Romano de 9 añitos, 066, Violeta Franco, mi beba de 5 meses, perdón, soy Marcelo Franco Bien Bien Acá me pusieron varios nombres y varios DNI ¿Los leo? Sí, vamos a seguir viendo Directamente Abigail Herbas, 445, Karina Silos, 502, Misael Torres, 094, Pedro Torres, 309, Máxima Toconas, 962, Luis Herbas, 598, muchísimas gracias Muy bien Qué lindo, bueno, siguen participando, dice, hola, quiero participar por la cena de Pisa Brava, Natalia Robles 551, Bruno Arroyo, 345, de 1 año y 5 meses, dice, soy el perico Me anotan para el sorteo de Reyes, soy de Monterrico, Avendaño Gabriela 320 Bien Hola, verano total, me anotan para el sorteo Amelia Valdés, 754, un añito, y Lucianos Valdés, 996, 7 añitos, son del Carmen Ahora también piden que lo anoten para el sorteo de Pisa Brava, soy Sergio Guerrero 134 Y tenemos un montón de anotados Bueno, listo, no se olviden amigos, lo que nos están siguiendo Sus mensajes, cada vez que entran, ya son anotados Tenemos dos escribanos en esta oportunidad Sí, dos Muchísimos los que se están anotando para concursar Todos son anotados, ¿sí? A lo mejor no vayamos a pasar su mensaje al aire Pero lo mismo, ya están en el sorteo, ¿sí? Vale aclarar Bueno, Tania, ¿vas a saludar a alguien? Sí, a mi oficiante, a Gimnasio Cap Gyms Dice, espera para vivenciar junto a vos las mejores técnicas y disciplinas Fitness, aerobox, full power, ritmos latinos, megadance, kickboxing y folclore También te ofrecemos distintos box de atención Legends Sporting, tu boutique, ropa deportiva, informal de marca, pago fácil Horarios de atención, de lunes a viernes Staff de productos naturales y preventivos ante cualquier enfermedad Atendemos de lunes a sábado y contamos con todo el protocolo de bioseguridad Te esperamos Muy bien, perfecto, ahí está, ubicado acá en Monterrico Es en Monterrico, sí Muy bien, así que le mandamos un saludo muy grande Aprovecho y le mando un saludo muy grande a la profe Jessy también Que se suma a la familia de verano total Ya el día sábado, lo que va a ser la repetición de este programa Va a estar su auspicio también ya con nosotros Así que vamos a estar visitando a la profe Jessy Allí en la ciudad del Carmen Que ya le voy a contar algunas de las novedades que tiene en su gimnasio Saludos a la profe Jessy y nuevamente le digo Muchas gracias por sumarse a esta gran familia Bueno chicas, vamos a seguir recorriendo lo que dejó esta visita por Tilcara ¿Les parece? Perfecto A ver, a ver Ya estuvimos en el recorrido de la Garganta del Diablo hasta la Cascada Y nos encontramos con una persona muy particular Sí, que aparte estaba de cumpleaños Estaba de cumpleaños, qué lindo, ¿no? Increíble Mirá, cómo fue vestida para la Cascada Porque no conocía la Cascada Y vivía cerca, digamos Aguaca hasta Tilcara de cerca No conocía Y fue a conocer la Cascada Con su vestimenta típica Sí, allí cantó una copla Al pie de la Cascada Nos contaba luego Pero bueno, para verano total Dejó una coplita Y nos encantó, la verdad Muy linda sorpresa la que nos llevamos Ahora vamos a seguir recorriendo ya Llegando a la Cascada Nos encontramos con turistas Que querían salir en televisión, nos decían Ah, sí, bien Lo agarraron a nuestro compañero Víctor Dijo, che, 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 vení, vení, vení ¿Cómo tengo que hacer? ¿A dónde tengo que pagar? ¿A dónde tengo que mandar al árbol? Quiero salir a la tele, dijeron los muchachos ¿Y ustedes le cobraron? No sé, Víctor se hizo cargo Yo estaba en otra cosa Así que vamos a ver ¿Qué es lo que pasaba en esta entrevista La que realizaba Víctor Con los muchachos aquí en verano? Total Que suba la temperatura La temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba la temperatura Llegamos a la Cascada Que está acá cerca de la garganta del diablo Que... No Apenas Agitado Y eso que yo salgo a caminar A correr por ahí Es tremendo Vení amigos Vení, vení, vení Y no estoy... Mirá, la cantidad de gente que hay acá Es impresionante Pero nos encontramos con Gente también de otra... De lejos Decime ¿Cómo te llamás? Rodrigo Rodrigo Pero salió así medio como cantadito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde son? De Córdoba Ahí está De Córdoba capital Del interior Del interior ¿De dónde? Brinkman Ah, Brinkman Conozco Conozco por ahí San Francisco Brinkman Eso es lo que son Sí, sí Tal cual Así que bueno Este che Igual no vine solo Tengo un equipo acá Que quiero que me acompañen Venga el equipo Venga el equipo Vengan todos Guarda Guarda ¿Cómo te llamás? Álvaro Álvaro También de Brinkman También de Brinkman Y por allá Por allá No se hagan los tímidos Vengan acá Tirando facha Los cuatro Los cinco Se sumaba el otro ¿Cómo te llamás? Abel Pero Yo soy de Santa Fe Ah, mirá ¿De qué parte de Santa Fe? De San Cristóbal Ah, qué bien ¿Y vos cómo te llamás? Yo me llamo Marco Y estoy con ellos Así que somos de Córdoba también También De Córdoba De Brinkman Sí, exactamente Perfecto ¿Y qué hace la gente de Brinkman Acá perdida entre las montañas? ¿Qué hacen acá? Recomendaciones de la gente lugareña Hemos venido para acá Y vinimos a pasar año nuevo Y bueno, ahora vamos a los otros sitios La Salina Purmamarca Estamos de recorrido Ah, están de gira Bien Está perfecto ¿Y quién les recomendó? Gente que ya también vino Y uno también veía por internet Veía una imagen Y ahora es 100% recomendable, digamos Es más lo que se ve, digamos Claro Porque por lo general Vos acá haces una foto Hacés un video Y te gusta más o menos Hasta ahí Pero cuando llegás es la cosa Es otra cosa En el lugar es impresionante Hasta mi compañero acá Se metió bajo la cascada Tiene piel de gallina ahora Pero... ¿Está muy fría? Está hermosa A mí personalmente me gusta hacer trekking Y esto es una maravilla para mí No, sí Y está cerca Está re cerca La verdad que sí Está cerquita Me puedo meter entonces yo también Yo soy medio friolento Está recomendable Está recomendable Sí Acá mis amigos no me acompañaron igual Me metí solo No tenemos toallas Por eso ¿Y dónde se están quedando? En Salta Salta Capital Ah, bien ¿Y se vuelven a qué hora ahora? No, ahora de aquí vamos a La Salina Y de La Salina volvemos Así que llegaremos 7 de la tarde por ahí Yo creo que un poquito más ¿Un poquito más? Sí, yo creo que un poquito más Bueno, no hay problema Estamos de vacaciones No, aparte porque a La Salina Se van a quedar un buen rato ¿A dónde nos recomienda? ¿A dónde dice usted? ¡Al Carmen, vale! ¡La joven muy lleno! Bueno, ahí Al Carmen Hay algo para remarcar y recalcar La amabilidad de la gente de acá Nos llevamos lo mejor de eso ¿En serio? ¿Los trataron bien? El afecto de la gente es todo En esta zona Muy amable la gente Nadie le dijo una mala palabra Nadie los empujó al agua ¿No? ¿Los trataron bien? No, la verdad que sí Es súper recomendable Ah, bien, perfecto Entonces, bueno Háblenle a sus compañeros Porque vamos a salir No solamente en vivo Sino también por las redes sociales Nos pueden encontrar Así que decíle a tus amigos Los que no quisieron venir Que se vengan Porque seguramente Le hablaste a unos cuantos más Y no quisieron venir Con nombre Con nombre y apellido Sí, porque lo van a poder ver En especial a los amigos Más cercanos de Brinkman Que cuando tengan la posibilidad Que no lo duden Porque a veces parece que está lejos Pero el viaje Tiene su recompensa La distancia No importa Es lo de menos Y no damos nombre No salimos a darle un nombre Porque hay que volver después Hay que volver a Brinkman después Y nos van a insultar No te rayen la camioneta Ay, sí, ni hablar Bien, perfecto Nos pueden encontrar Miren acá Verano Total Es el programa Donde nos pueden encontrar O Lecar Producciones También nos pueden encontrar ahí El programa Tranquilo Y ya Bueno, nosotros vamos a ver ¿Usted, señor director Se va a meter al agua? Se va a meter Mañana Ah, bien Mañana domingo Bueno, ahora estamos Hoy es domingo Digamos en el programa Mañana domingo Lo pueden ver Y también las repeticiones Los días sábados Perfecto Lo pueden ver ahí Se van a ver ahí Mirá la facha que tirábamos Los cinco Ahí ¿Y ahora qué pasa Si yo le empujo al agua? No, no, no No, no No, no No, no El cordobés Ahí está Se tenía que vengar Se tenía que vengar Bueno A la cuenta de tres decimos Ahí está A ver Para la foto No No Ya saliste Ahí está Dice Dice que sumamos el rating Dice Yo también me saco Yo no Yo lo bajo el rating Si yo pelo Yo lo bajo el rating A la cuenta de tres decimos fuerte Verano total Verano total Uno Dos Tres Verano total Que suba la temperatura Que suba Que suba Que suba Que suba la temperatura Allá está nuestro compañero Víctor Entonces Con algunos turistas Que estaban recorriendo Conociendo Nuestra equilibrada Cordobeses Cordobeses Mirá vos Fue lindo salir entre el grupo de muchachos ¿No? Amigos Por ejemplo amigas Serían en su caso Si ¿Alguna vez se fue de viaje así Solo hombres Con amigos? ¿Yo? Si Fue un montón de veces Si ¿Y vos? ¿Así solo mujeres saliste con tus amigas de viaje? No En realidad yo casi mujeres así amigas no tengo No, muchas no No No, no O sea Soy más solitaria Estar muy sola Ah, mirá Ah, buenísimo Igual viajar sola Es muy bueno porque te sirve En cuanto a que te conoces mucho Si A mí me pasó cuando yo viajo sola Me encanta viajar sola ¿Sola? Me encanta Por ejemplo, ¿a dónde? Por ejemplo, te vas, qué sé yo Yo a veces me voy a Santa Cruz A visitar a mi familia ¿Sola? Y a veces me voy sola Sí Y es lindo ¿Y vas en el cole qué? Meditando diciendo ¿Cómo que es esto? Disfruto, disfruto estar sola ¿Qué le pasó? ¿Cómo se me ocurrió ser esto? Es lindo estar sola Sí Vos dirás Está loca esta chica Pero es verdad Uno se conoce Se empieza a autoconocer a uno mismo Bueno Si hay algo que yo Me encanta Amo Yo soy capaz que soy muy amante de la vida Amo viajar con amigas Amo viajar con mi pareja Pero amo viajar sola Amigo, Agus Déjela que se vaya sola nomás Ya está Ya sabe, Agus Déjela Anda vos nomás, mi amor Así que bueno Chicas Vamos a continuar Porque tenemos muchos mensajes La gente se sigue inscribiendo Tengo por acá Ya tenemos un regalo Que está para el próximo domingo A ver, a ver Voy agradeciendo a Regalería MoneyQ Que queda en 19 de abril Número 19 en el Carmen Allí en el barrio nuestro Señora del Carmen justamente Regalería MoneyQ Entonces se suma a la familia de Verano Total Lo que va a ser el próximo fin de semana Con los regalos de Reyes Magos Muchas gracias amiga MoneyQ Te mando un beso gigante Amigas, gracias por estar del otro lado Y no se olviden que Aquellos oficiantes, amigos No importa si no tienen ningún local A lo mejor puede ser Alguna familia que dice ¿Sabes qué? Quiero colaborar con los chicos de Verano Total Así que voy a colaborar con este regalito Lo pueden hacer Se comunican con nosotros A los números de teléfonos Que siempre estamos dictando Y ya colaboran con nosotros Vamos a saludar por supuesto A esa persona que colabore con los regalos Para el próximo domingo Que tenemos el gran sorteo Sorteo de Reyes Magos En Verano Total Así que a seguir inscribiéndose mis amigos Pero hoy se nos va ¿Qué cosa? Hoy se nos va la cena para dos personas de Pisa Brava Muy bien Así que vamos a ir con algunos mensajes Estania Seguimos con los mensajes A ver Anotan a mi señora Dice Melissa Romano 787 Mi gran amor Te estamos viendo Somos del Carmen Soy Marcelo Franco Alia Cacusa Cacusa Le mandamos un saludo muy grande al amigo Cacusa Abrazo, amigazo para él y para su señora Bien Acá mandaron una foto de una nena hermosa Tiene dos añitos Se llama Ámbar Constancia 940 Ámbar Constancia Bien Ya vamos a estar Con todas las imágenes Todas las fotos que nos van mandando No se olviden Tienen doble chance de ganar el próximo fin de semana Con su fotito y de fondo los chicos de verano total Tania Hola Quiero anotar a Celeste Soruco del sorteo de Reyes Hoy última cifra de DNI termina Su última cifra de DNI termina en 3-3-1 3-3-1 Muy bien Flor Bueno tenemos Hola chicos Muy lindo el programa Muchos éxitos para este año Gracias Que Dios los bendiga igualmente Soy Beatriz 455 Éxitos Y también mandaron una foto hermosa de una niña Pero esta niña me parece que ya tiene como 10 años Bueno También entra en el concurso Claro Por supuesto Sí Tania Hola a todos Quiero participar de todos los sorteos Soy Nazaret 634 Todos los sorteos Todos Todos los sorteos Muy bien Bueno Entra en todos los sorteos Todos los sorteos Acá tenemos Para los sorteos Reyes seguramente Hola me anotas para los sorteos a mi niña Esmeralda Ríos de 8 años 4-541 Y Xiomara Ríos de 6 años 2-46 Gracias Muy bien ¿Dónde más? A ver Ahí me doy la va Hola verano total Me anotan el sorteo Amelia Valdés DNI 754 Un añito Y Luciano Valdés DNI 996 7 añitos Del Carmen Muy bien Vamos el Carmen todavía Bien Ahora sí La tenemos Hola quiero participar del sorteo De la pieza Dice De la pisa De la pieza Bien Tenemos ahí lenta la buena de 087 Y acá mandan Hola Gamusa Dice ¿Puedes saludar a mis sobrinas Larita y Luisana? Soy Facundo ¿Soy? Facundo A Larita y a Luisana quiere que le mande salud A Larita y Luisana Besos gigantes Niñas Le mando De parte De parte mía Y de toda la gente de Verano total Muchas gracias por estar con nosotros Saludos para el amigo Facu también Y para todos ustedes Muy bien A ver Dice Buenas tardes Me anotan para el sorteo Del sorteo de Reyes Soy de Monterrico Aveñado Aveña Gabriela 320 Muy bien Perfecto Bueno ¿Tenemos algo más? Sí Tenemos los últimos Bueno Celeste Soruco 331 Hola chicos Quiero anotar a Luz Acosta Luz Yo también me llamo Luz Ah ¿Vos sos Luz? Sí ¿Vos? Florencia María Luz Muy novela mi mamá ¿No? Mucha novela Mucha novela Luz Acosta Tiene un año y 7 meses 575 Para el sorteo de Reyes Muy bien ¿Algo más a ti? Buenas tardes Me anotarían a mi niño Bruno Arroyo 3, 4, 5 De un año y 5 meses Somos de Perico Muy bien Bueno Mientras tanto Vamos viendo ya Nuestro compañero Que está con nosotros Pide aire de él Se puso el protector Aparte del protector También se pone el bronceador No sé para qué Víctor ya te dije Basta el bronceador amigo Basta Lo vemos allí Muy cómodo Muy fresco él Se me hace conocido ese lugar ¿Dónde está Víctor? Ay que lindo el cielo Que se ve Mirá Que lindo se ve todo Bueno Hasta ahí Ahí ya no Amigo Víctor Te estamos viendo amigo Adelante Ah me agarraron Creí que no me estaban viendo Decir que no me estaba poniendo Quizá el bronceador Estamos bien Estoy A ver Adiviná Decime ¿Dónde está? Yo ya Yo ya adiviné A ver Las chicas No No adivinamos Nada ¿No? Hay agua chicas Agua Piedras Cielo Sí Justo donde está Víctor Es conocido como una playa Exactamente Hay barra ahora No hay arena No hay arena Pero hay un poquito de barra Nunca hubo igual Nunca hubo arena Pero es conocida Pero es conocida como la playa Ah ya sé ¿Ya? Sí Nada Es que sé qué pasa Víctor A Tania No le gusta salir mucho Es una chica solitaria No tiene amigas Viste Se hace complicada No sé cómo vamos a hacer para viajar con Tania No bueno Ya la vamos a ir ablandando de a poco Viaje tras viaje El próximo viaje tiene que prender Por ahí me enteré que andaba con un poquito de ancina Puede ser Que tenía la gargantita tomada Me parece que se quedaba hasta altas horas de la noche Fetejando Afuera de la casa Y también le hizo mal ¿Eh? Tania ¿Está visto? Bueno Las chicas tienen que ir a San Antonio Ya dijimos A ese viaje que vos dijiste que íbamos a conocer Vamos a hacer trekking Ah Por supuesto A los Está pasando Pasando a los San Antonio Acá la gente está Acelero Disfrutando Moto acuática Kayak Caño Taje Ahí lo podemos ver En pantalla ¿Alguien es? ¿Quién está ahí? Nuestro amigo Julio Moisés Hijo del ex intendente De la ciudad de San Pedro Que lo conoce al señor director Quizá le dijo ¡Eh flaco! Vení y subíte Te voy a dar una vuelta Así Y el señor director dice que No quiere Así que Pablito Edite rápido Porque yo tampoco quiero Es medio loco Con lo que estaba viendo Es medio loco Es Junito Estamos dando vueltas A ver Saludá Saludá Estamos en medio Para el canal No es peligro Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení Amor A ver Vamos a acercarnos Nosotros Vaya, Víctor Vaya Ensucie Que calzado ¿Qué calzado tiene Víctor? Víctor ¿Cómo te va querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Feliz año nuevo ¿Cómo estás? Feliz año nuevo Pedro, así que esperamos Que este año se pueda Con el tema del COVID Y se pueda mover a esa carrera Para el bien del autobús Dios quiera, cofí ¿Cómo la pasaste la cuarentena? Bien Trámite Yo la verdad que bien También entré Un Michel Guido de 4 Ah, igual que no Voto Yo también entré Entro en todas Comparaciones de la gente Trato de seguir manteniendo Me entrenado Bien Activo Porque si no Se come la cabina Fija la cuarentena Venga, está en la banda Siempre, pero bueno Ah, está bien Esperemos Un paro de activos ¿Vos? ¿Vos? ¿Viste un paro de activos? No, tranqui Ahí va a esperar Bien Bien Muy bien A ver Ahí está La competencia Con los penes ¿Cómo anda el amigo Moisés? ¿Cómo anda, amigo? El ex pelado Moisés Sí, no te escucho bien Pero si hay algo Te escucho A ver si te venís Te dejaron trabajando Allá en el estudio Estamos en el estudio Sí Ya no va a tocar Mirá Yo las pocas veces Que salgo Siempre me pasa algo Por ejemplo Hoy tengo todo el cuello quemado Siempre alguien tiene que trabajar Agarrar el chico Está bastante bien Que a mí Su compañero de trabajo Está bastante bien Él está bien Él está acostumbrado No, 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 no alcance a escuchar Salud, ahí está A ver A ver ¿Qué punto de vista? El punto de vista Es el disco Ahora está un poquito cero Pero se disfruta igual Se disfruta igual Se dice muy bien Que vuelvan a estar al lado En el vehículo acá Porque A la vez A la vez Está en la cita Claro A los botes Siempre uno se da una mano Háganlo Nosotros No, no, no Tranquilo Para hablar de este tema Para que hayan buen Controlando Que hayan bien Escuro Pongan el lugar Que sea para hallarse O otro lugar Que sea para canoa O otro lugar Que sea botón de agua Y que cada uno De repente su lugar Que haya Que hayan Controlando Que no se dé vuelta Canoa O sea Mira por ejemplo Allá Está con Oye Mierda Están ahí colaborando Esa Ella Que siempre La quise dar Alguien Está saliendo En vivo Y en directo Del gobierno No de este No de este Ando en nada Muy mal Pasó Del día Y la calle No me estaba La misma Ya De este Y andar Preferiendo Organización Durante Por ejemplo En el caso Mío Si pendiente Cualquier canoa O cualquier cosa Que pase Uno va Y lo propone Si pendiente Si no Y no dividen Los pedazos Para cada Situación En mi caso Si también Están cansados Pero uno Lo engancha Y lo sabe Así que Los sigo dejando El programa Hay cuatro hijos Entonces Profesora de yoga Que por ahí Siempre antes De una carrera Y no Todo Claro Si si Porque son De diferentes Madres Entonces Son dos morochos Y dos más blanquitos Ah Bien Bien Me gustaría Que el flaco Venga En moto A ver Si Si Vamos a ir Voy a llamar A mis compañeras Volvemos con ustedes Si Vamos a ver A arreglar Bueno Bueno Ahí está Perfecto Saludos para mi Moisés Ahí está Víctor Vamos a ir Con las chicas Se animan A andar En moto Acuática Si Si Siempre Me animo Me animo Si Si Cuando Ya Salva vidas Claro Si Los chalecos Salva vidas Por supuesto Van a estar Así que bueno Vamos Víctor Seguimos Seguimos con Víctor Si Estamos Arreglando Acá Con el señor Director A ver Quien se mete Y como Se mete al agua Vamos a ver Vamos a tomar Unas imágenes Vuelvo enseguida Bueno Vamos a ver Adelante Ahí está Bueno Con nuestro Compañero Víctor Desde la playa Del dique La Ciénaga Así es Y que le vamos a pedir A Víctor Este domingo No lo pensamos Todavía Que se suba A la moto acuática Una foto Bien En la moto acuática Y comunicado Con el celular Pero que le saquen Una foto Ah Que le saquen Si Que se saquen Una foto En la moto acuática Listo Víctor Tu desafío Si nos está Escuchando Es que te subas A la moto acuática En esta jornada De domingo Así que Víctor Listo Ahí está Vamos Todavía Nuestro compañero Ahí estamos Bueno Chicas Chicas Tenemos ya Ocho minutos Arriba de las cinco De la tarde Vamos rápidamente Con el siguiente informe Y vamos a seguir Con la quebrada En Mahuaca Vamos a seguir En Tilcara Porque Estuvimos A escasos metros De lo que es la cascada ¿Sí? Justo nos cruzamos Con los muchachos De Córdoba Querían salir en televisión Y salieron en televisión Y salieron en televisión Así es Así que bueno Ahora Vamos a ir con este informe Ya Debajo de la cascada Junto a la cascada Que no saben ¿Ustedes pensaron Si nos metimos? No sé Si me lo hicieron Para grabar ¿Ustedes creen Que no nos metimos? No sé ¿Se metieron? Ah no sé Vamos a descubrirlo Y juntos Lo descubrimos aquí En verano Total Que suba la temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba Que suba La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura Deja y en esta primera aventura de verano total en vivo desde la cascada de la garganta del diablo con mi amigo refrescándose un poco que no sé por qué hace la madre de mojarse ¡Mójese bien, señor! Está fría Está fría Está hermosa ¿Vieron lo que es? Qué linda aventura No, la verdad, y esto recién empieza Esta fue la segunda parada que hicimos hoy y mirá, te digo la garganta del diablo no está lejos de la ciudad de Tilcara tenés que encontrar el primer cartel que vos veas que dice garganta del diablo lo seguís y llegás hasta la garganta y cuando llegás a la garganta que son 280 metros para bajar hasta la garganta te dice a 15 o 20 minutos está la cascada natural Exactamente En el recorrido por llegar a esta cascada natural la verdad que vas a encontrar paisajes hermosísimos todos los lugares ideales para sacarse fotos en familia No, sí, para donde vos mirés te decís foto aquí foto allá foto con la señora de las coplas Te encontrás con personas que cantan coplas ¿Viste? En el medio Qué suerte la nuestra de encontrar a la señora que no, y también gente de todos lados gente de muchos lugares porque por ejemplo allá a ver si puede tomar el señor camarógrafo ahí veo gente que es de mi pago de Monterrico ahí veo gente que es de mi pago de Monterrico que están allá saludando la gente de Córdoba también gente que cruzamos ¿de dónde? de Tucumán Tucumán de Salta también por allá vemos gente por acá tenemos amigos amigo ¿es curativo el agua? la primera vez que vengo la verdad que no tengo idea ¿de dónde? de Buenos Aires de Buenos Aires ¿con toda la familia? con la familia acá la mujer, el hijo ¿te animás a meterte o no? ¿eh? ¿vas a salir en tele? pero no sé no pasa nada es agua, mirá ahí va vamos todavía palma, palma todo ahí para que se meta abajo el agua va, va, va va, bravo todavía aplausos aplausos para el maestro que se animó mirá ah, no lo grabó vamos de nuevo palma, palma palma que se meta va va, va, va vamos todavía grande maestro muchas gracias ahí está ¿de Buenos Aires? ¿todos Buenos Aires? somos todos familia vamos todavía gente de Buenos Aires cuenta la leyenda que si vos venís de muy lejos y te metés al agua como él ganás la lotería así que al agua ¿a qué número le juego? eso ya depende de ustedes ¿viste? así que al agua al agua todos al agua todos acá la va a firmar al agua rocío vamos rocío ahí está ¿más adentro de usted? ¿su nombre? Sebastián Sebastián usted el camarógrafo ahí se va sí ahí va rocío junto con David ahí están los dos mirá ahí va rocío vamos todavía se ganan la lotería los chicos jugale al 22 porque para hacer eso hay que estar loco jugale si rocío se metió ahí está se está descalzando se va se va se va se va se va el agua el gorrito ahí está el barbijo los celulares acá nos ganamos la lotería ahí va Seba ahí va Seba ahí va Seba vamos Seba vamos Seba vamos muy bien muy bien y ahora aplausos para Gamusa que se va a meter Gamusa Gamusa que se meta el agua Gamusa hace la hinchada ya para que se meta dale a ver Gamusa Gamusa dale 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 después de la camioneta va a tener que ir corriendo va a tener que ir corriendo sacate la zapa que desastre tiene miedo tiene miedo no se animó ahí yo no sí sí se está sacando la zapatilla a ver mirá mientras no se enferme porque se llega a enfermar me quedo sin co-conductor me quedo me quedo sin co-conductor para mañana a ver Gamusa Gamusa bravo fuerte aplauso bien Gamusa tiene miedo tiene miedo tiene miedo y Víctor tiene miedo mirá si yo voy a tener miedo chicos y Víctor tiene miedo y Víctor dale Víctor 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 tiene miedo vamos Víctor vamos y con esto cerramos ya eh a ver yo sí no me voy a ¿a quién me voy a hacer? o sea que vinimos hasta Tilcara para mojarnos no nos vinimos a comer digamos y aprovechamos y aprovechamos a ver va Víctor 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 ahí va amigos así vamos cerrando este informe vamos aplauso por favor vamos todavía cerramos este informe desde la garganta del diablo desde la cascada y lo más y lo vivís solamente en un lugar por supuesto ¿dónde? en verano total que suba la temperatura que suba la temperatura que suba que suba la temperatura bueno ahí estamos volvemos otra vez al audio vamos está rezando se quedó mudo no se escucha ahora sí los escucho te decía Víctor vení querido vení chicos cuarentena fiesta prende ¿qué pasó? vengan vengan conmigo vengan conmigo que acá vamos a ir a dar una vuelta con Julio para 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 Julio para estamos en vivo Julio Julio está con miedo Víctor ¿eh? ahora sí ¿cómo? que le digas a Julio que tenés miedo decí lo que tenés miedo decí la verdad Víctor obvio si me da miedo vamos a llevar despacio eso bueno queremos ver agarré bien agarré bien agarré bien la cámara agarré bien la cámara ahí teníamos otro ahí teníamos otro piloto y acá eh Julio que grande mirá lo que es eso acá una cantidad de gente hermosa aquí en la playa del 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 que la ciénaga que grande Julio Julio Moisés un capo Julio allá podemos ver el restaurante del Vique también camusa tenés que venir a pedir public acuerdate ya vamos a ir los chicos quieren ¿qué vamos a hacer acá? ahí vamos ya la acelerada ya la acelerada cuidado con la acelerada Víctor ¿eh? ¡Hace el Titanic Víctor! ¡Decílo a Julio! ¡Qué lindo! ¡Qué ganas de estar con Víctor ¿no? ¿Vieron? Mirá ¿Cómo la pasa Víctor? ¿eh? A ver se corta un poquito el audio Víctor pero te seguimos con imágenes allí recorriendo parte del Vique de la Siena ¡Es la no! ¡Es mi mano total! ¡Ya lo vas a poder ver el caos! ¡Salendo! Ahí vas rápido ¿eh? Sí ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Como Homero Simpson ¿Viste? Ahora va mucho más rápido ¡Uuuh! ¡Mirá! ¡Uuuh! ¡Cuidado Víctor! ¡Cuidado! 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 ¡Sí! ¡Se nota! ¡Ahí sí que vas rápido! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Qué linda! ¡Uuuh! ¡Llegó la Olaí! ¡Ay! ¡Víctor! ¡Debe tener! ¿Estás bien, Víctor? ¡Víctor! Bueno, al audio lo perdimos Obviamente por la señal Mirá ¿Eh? Lo recuperamos de a rato Al audio Pero por lo menos en imágenes lo tenemos clarito, chicas Miren ¡Qué hermoso! ¡Qué ganas de estar ahí! ¡Terrible! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La Olaí! ¡Necesita algún ayuda! Salvo guardarnos también un poco ahí ¡Ahí está la roca! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Cálolo! ¡Está explicando, no! ¡Debe tener un apoyo! ¡Un tipo de apoyo! ¿Qué tal, chicos? ¡Terrible! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Es de Racing! ¡Es! el señor te toca Leo para no voltear la cámara porque soy de ahí para perder el teléfono lo perdimos quedó confiado el reproductor con todas las ganas de subirse la moto también chicos no sé si pudieron apreciar todo lo que pasó ahora recién en el agua ¿pudieron apreciar realmente? sí, viéndolo sí escuchando, bueno se cortaba pero viendo buenísimo no, la verdad que sí no, tremendo Julio, un capo realmente siempre generoso siempre generoso con la producción de Lecar con Leo, con Canem que ya él contaba por ahí que se había encontrado con los chicos pero realmente tienen que venirse y encontrarse con este tipo de gente de la calidad de la gente y bueno ahí también hay otro amigo otro amigo que corre ¿cómo era el nombre? Arroyán Arroyán ahí también está visitando el dique el dique la siena que acá en este hermoso espectro de agua que ahora está un poquito bajo podemos ver que hay un poquito de barro pero está hermosísimo chicos está saliendo un sol tremendo mira yo creo que voy a empezar a hacer ejercicio para poder ¿vos querés decir Julio nos subimos a Leo? no a Leo ahora me está más rápido a ver ahora vamos a ver mira a esa velocidad me estaba ayudando un listo despacito a ver van a a ver una una demostración ahí con Arroyán ¿va a ser una pulveta o qué? ahí va ahí va de nuevo Julio se va a meter ahí otra vez mira 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 que loco ¡eh! ¡loco! menos mal que conmigo no hizo esa pirueta porque si no mira ya me tenían que sacar del fondo del nick ya chau celular también chicos cumplió cumplió o no el desafío de hoy ¡sí! bien aplauso para Víctor bien Víctor excelente mira mira ahí viene mira mira que loco por eso le dicen el loco ¿o no? vamos a jugarías así ¿sí? ¿de una? claro sí claro por supuesto a ver señora usted que está en la capa señora a ver ya no sé cómo decirle que salta que levante la cola de exijión y empiece a recorrer uy que el nick la ciénaga está cerca 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 si estás en San Antonio está cerca si estás en el Carmen podés venir caminando si estás en Monterrico te tomás un remis caminás por la ciclovía te llegás al dique si estás en Perico haces exactamente lo mismo mirá no hay excusa para no venir al dique la ciénaga hoy en día bueno están cobrando para estacionar el vehículo solamente 50 pesos nada más ¿qué son 50 pesos hoy en día? nada así que podés venir aprovechar encontrarte con gente linda metés rojizitos al agua decirle a Julio que te haga dar una vuelta decirle a Julio que te haga dar una vuelta por ahí o también ya vamos a ver si podemos hablar con la gente de Canotaje la ciénaga y vamos a ver si nos encontramos con los amigos de ahí de esos lados ¿quieren? buenísimo Víctor vale nos la debés Víctor ¿están escuchando bien? sí ahora sí perfecto Víctor ¿y cómo me ven? ¿me ven lindo como siempre? te falta un poquito más de bronce bueno bueno los dejo sigan ustedes que ya estaba viendo ahí que teníamos la cascada del día de ayer impresionante con esa agua clarita los changos de Córdoba espectacular no se pueden perder la garganta del diablo y la cascada correspondiente que está ahí a dos pasos y también pueden venirse para acá a Ticara se llega fácil al dique la ciénaga también se llega mucho más que fácil bueno vamos a ver si podemos hablar con los amigos de Canotaje Canotaje la ciénaga vuelvo enseguida bueno vale Víctor vale buenísimo ahí está nuestro compañero Víctor en vivo y en directo desde la playa del dique la ciénaga con ese paseo en moto acuática si mirá vos la lina obviamente terminó cumpliendo y cumplió como siempre hasta ahora nos va cumpliendo en todo en todo bien por el amigo Víctor la próxima tenemos que pedir algo más difícil es verdad vamos a ir subiendo un poquito el nivel de exigencia bueno ya a punto de ser las cinco y media nos faltan cinco minutitos últimos mensajes y vamos a una pausa chicas a ver a ver vamos a leer los mensajes tenemos mensajitos dice hola a todos quiero participar de los sorteos soy Nazaret 634 muy bien Tania dice hola me podés anotar a mi hijo Néstor 859 tiene seis años tenemos hola soy Tiago mi terminación es 518 para el sorteo de reyes saludos hola quiero anotar del sorteo de los reyes magos a Leonel Tolava tiene ocho años DNI 897 muy bien hola gamusa podés saludar a mis sobrinas dice acá ya te lo leí creo ah no Clarita y Luisana soy Facundo te lo leí bien Clarita y Luisana sí le mandamos un saludo nuevamente saludos muy grandes para las niñas saludos para Facu y si pueden pónganla también en el sorteo buenísimo nos falta terminación de documento sí terminación de documento de Larita y de Luisana bien Larita y Luisana número de documento por favor las tres últimas cifras dicen me anotan para el sorteo de los reyes Ailén Torres 094 de un año y Aime Silos de 502 de 6 años bien re difícil de nombre dice somos del Carmen Finca Nación muy lindo lo que pasaron del norte suerte blanca muy bien saludos doña Blanquita besos enormes grande la gente del Carmen como siempre acompañando y tengo bueno unos saluditos en el vivo de Facebook aguante mi compadre Víctor y mi amigo Gamusa saludos dice Diego Diego Acuña Diego Acuña abrazo enorme amigazo gracias por estar del otro lado con nosotros bueno chicas rápidamente nos vamos con una pausa ¿saben por qué? porque a su regreso vamos con el sorteo el primer sorteo y único en el día de hoy para ver quién se lleva la cena de Pixar Brava recuerden todo lo que se están anotando es para el sorteo el próximo domingo donde vamos a tener la visita de los Reyes Magos wow nos muestran que tenemos un montón de participantes para el sorteo del día de hoy qué listado qué listado mirá vos así que bueno pausa y no se muevan porque volvemos con más verano total baby seals nos encontrás en facebook baby seals instagram baby seals se realizan reservas por página y celular baby seals calle irerte 189 baby seals bloquera la unión bloques de 13 por 40 y 20 por 40 encontrarnos en el barrio 25 de mayo la ovejería manzana 49 lote 10 o hace tu pedido llamando al teléfono 03 8 8 15 4 8 5 9 3 6 1 hacemos entrega a domicilio sin cargo para todo el departamento todo el carmen bloquera la unión moda es lo que compras estilo es lo que haces con ella Gemini's Indumentaria para ellos remeras bermudas boxers cintos pilusos billeteras zapatillas y perfumes original y exclusivo de la marca No End para ellas vestidos palazos kimonos pantalones de bengalina Gemini's Indumentaria maimara doscientos veintiuno barrio jardín ciudad perico Gemini's Indumentaria carmel coffee beat and food todas las mañanas te esperamos con el más rico desayuno instalaciones cómodas con ambientes para reuniones encuentros y juntadas carmel coffee beat and food todo lo que buscas en un solo lugar nuestra especialidad cerveza tirada y tragos preparados en el acto además te ofrecemos una gran variedad de bebidas carmel coffee beat and food trabajamos bajo un estricto protocolo de higiene y seguridad para tu tranquilidad buscaros en facebook e instagram como carmel coffee beat and food te esperamos todos los días de diecinueve a cinco de la mañana general paz doscientos catorce ciudad de carmen centro óptico vea 23 de agosto 52 barrio centro ciudad perico teléfono 154 171 274 óptica contactología baja visión anteojos recetados anteojos para sol centro óptico vea la última tecnología al servicio de su visión panadería santo antonio el sabor del buen pan tenemos miñones facturas bizcochos grasa manteca margarina pan de hamburguesa pan para pancho prepisas pan árabe y la especialidad de la casa la piadina de dani además podes hacer tu reserva en tortas tartas sándwich de miga masas húmedas hacelo al 4933 020 estamos en san martín 55 barrio centro el carmen y sucursales en san salvador perico y monterrico panadería santo antonio la tendencia está en un solo lugar stiletos calzados todo para lucirte verte y sentirte bien variedad de calzados para damas y caballeros botas morcegos sandalias zapatos franciscanas y todo lo que está a la moda en esta temporada stiletos calzados avenida italia esquina gorriti 398 barrio centro ciudad perico página de facebook stiletos calzados visitanos y disfruta de todos nuestros modelos stiletos calzados ¡Gracias! ¡Comenzó la fiesta! Un saludito para Celia Soto, ella es de Monterrico Dice, hola, muy bueno el programa Muchas gracias, Celia Acá solamente para el sorteo Dice, hola, me anotás para el concurso de Pizza Brava Eduardo Cruz, 432, saludos desde el Carmen Muy bien, Edu, estás anotado No se olviden, estamos con el sorteo de Una cena para dos personas en Pizza Brava Ubicado allí en General Paz Casi esquina Belgrano en el Carmen Así que en minutos se nos va el único sorteo que tenemos en el día de hoy Una cena para dos personas en Pizza Brava Gracias al amigo Aldo, a la amiga Nati Les mandamos un abrazo enorme Gracias por sumarse a la familia de verano total Bueno, vamos a continuar, chicas Así es, también recordarle a la gente Síganse anotando por qué Porque vamos a estar también con los sorteos de Reyes Del domingo que viene Y acá tengo una más para anotar Hola, anoten a mi hija Génesis Ruiz Para el sorteo de Reyes DNI 030 Muy bien, ahí está anotado ¿Cómo tienen que hacer para anotarse, Tania? Tienen que mandar un WhatsApp con su nombre y apellido Y sus tres números de DNI Al número 155-072-390 O al número 154-715-432 Muy bien, ¿cómo más lo pueden hacer, Flor? O bien, se conectan al vivo de Facebook En el Facebook de Dlecar Producciones O nos buscan en Instagram como Verano Total Recuerden que ahí también pueden mandar su nombre, su apellido Y las tres últimas cifras del DNI Y también están participando para el sorteo Muy bien, por acá por el retorno que tenemos Estoy viendo de que... Víctor ¿Está listo, Víctor? ¿Ya estás listo? A ver si recuperamos el audio, Víctor Ahí, hola, hola Ahí estamos, perfecto, Víctor Perfecto, bien, listo Sigo acá en Vique Lacionada Y en este caso A convención de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Viques ¿Cómo estás? Feliz año nuevo ¿Cómo es tu nombre? El amigo Juan Carlos Claro, ahí, se está escuchando, va mucho Buenas tardes ¿Cómo les va? Hay una hermosa tarde Feliz de la cena, ¿verdad? Sí Sí Sí, sí La gente se está portando bien Veo que está entrando muchísima gente Y el clima se presta, realmente La gente se está portando bien hoy Sí, la verdad es que la gente está colaborando mucho Con los más beneficios que hay En cuanto al estacionamiento En cuanto a tener un control Sobre los espacios Y mantener el estacionamiento social Que es lo que estamos tratando De conservar en este caso Con las nuevas disposiciones Cobrando el estacionamiento No sé si le interesa Pero es decir el estacionamiento A la plaza de Vique ¿Cuánto de este monto se está cobrando? Se está cobrando 50 pesos por vehículo Únicamente Para todo el tiempo de permanencia Que comienza a las 9 de la mañana Hasta las 20 horas Ah, no es que se cobra por hora No, porque por ahí en las redes sociales Se estaba diciendo eso No, no Absolutamente eso no es correcto Se cobra 50 pesos por vehículo Durante todo el transcurso de la jornada Ah, bien, perfecto, perfecto Entonces Ahora sí ¿Cómo anda amigo Juan Carlos? Hola, ¿cómo estás? Bien Bien, bien Ya vamos a estar visitando seguramente Con las chicas La playa de Vique Toda esa zona tan linda ¿Cómo se está moviendo turísticamente A raíz de la pandemia Toda esa zona, Juan Carlos? Bueno La zona se ha comenzado a mover A partir de la semana pasada Desde el 24 Se ha empezado a mover bastante bien Están entrando aproximadamente 350 vehículos Por día Los días O sea, estaríamos hablando del 31 Y hoy, domingo Esta es la cantidad aproximada Que estamos teniendo de vehículos Y están distanciados Aproximadamente 5 metros cada vehículo Y una vez que ingresan Aquí También tienen Pueden Tienen que permanecer con el barbijo Se lo pueden sacar Una vez que se queden en su burbuja Digamos Ahí Sí, bueno Esto es una muy buena Garación tibia de la burbuja Bueno Se quedan En los grupos familiares En los grupos sociales Y cuando salen a caminar Cuando se trasladan Tienen que tener Tienes que los mismos Ah, bien, bien Una de las cosas Que yo estaba viendo Es que también En el agua Hay una diferenciación O sea En este lado Solamente Canotaje En este lado Lanchas de agua Y por allá Otra cosa Es así Está delimitado Y que es una zona Digamos que Con mayor seguridad Aún que la otra Donde tenemos En este momento Una lancha Con dos personas Y tenemos Los guardas Acá Que están haciendo Cubrir también Aparte de De las personas Que están Recorriendo la playa Que aproximadamente Son siete personas Lo que sí No se ve Es gente Ingresando a nadar De ninguna manera Está permitido De ninguna manera Está permitido El ingreso Al agua No se puede Ingresar a nadar Al agua Está totalmente Prohibido Independientemente Que nosotros Tenemos la seguridad Pero no está permitido Hay dos Guardavidas Que anda En talla Estando vuelta Tenemos una Una prestación A través de un convenio Que se ha realizado Con guardavidas Especializados Los cuales Están Permanentemente Digamos Cubriendo Toda el área Más La lancha La embarcación A motor Que reciente comentaba Que tiene los elementos Para hacer Un socorro De emergencias ¿Por qué las dudas? Por si Hay alguna eventualidad Con alguna moto Con alguna embarcación Porque están las otras Embarcaciones Que también están Circulando Perfecto Vamos a vos Querías hacer una pregunta Sí Juan Carlos Por ejemplo Si una familia Decide pasar Una tarde de domingo Como hoy Allí en la playa Del Dique de la Cienega Y decide hacer un asado ¿Está habilitado? ¿Está permitido? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Le recordamos A todas las familias Que en la playa Específicamente No se puede realizar fuego Pero sí tenemos Al costado Del Dique de la Cienega Dos campings Que tienen asadores En los cuales Se puede ingresar Y puede permanecer Y tienen todas Las comodidades Para realizar un asado ¿Y hasta qué hora Se puede Uno quedar Aquí en? Hasta las 20 horas Puede permanecer En el Dique de la Cienega A partir de las 20 horas Se realiza el despeje Y todos Se tienen terrestre Ya vienen con la cacheporra Fuera 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 Y con respecto A la pesca De las orillas ¿Está habilitado? Respecto a la pesca De las orillas Está habilitado Siempre recordamos Que tienen que tener Su carnecito Diario O carne mensual Que lo pueden Adquirir acá En la playa Del Dique de la Cienega No hay ningún problema Hay un lugar Ahora que nosotros Hemos habilitado Por el tema Del estacionamiento Ahí también Se encuentran Los carnecitos Para que lo quiera Fuera ¿Y existe algún tipo De horarios? El horario De pesca Es de las 9 horas Hasta las 19.30 Bien Perfecto El horario es mirar Al ingreso Claro Al mismo horario De ingreso Recordamos a la gente Que nosotros Hemos extendido El horario Era hasta las 19 Y entendíamos Que había Convido a la Tranquilidad En ese momento Y al orden Que está existiendo Podíamos encenderlo Hasta las 20 Así que Es que también Anotiste más tarde Y uno por ahí Como que quiere Quedarse un poquito más ¿No? Disfrutar Sí, sí Se dan las posiciones Para disfrutarlo Y para estar Un rato más Que el El atardecer Es muy Muy lindo Acá en la zona Perfecto Todo del Carmen Es lindo Todo del Carmen Es bello Así es Todo del Carmen Es bello ¿Viste? Todo 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 en el Carmen Es bello Sí No voy a decir Que no En vivo Bueno Bueno Muchísimas gracias Por toda la información Que nos has brindado Ya saben Ustedes Hasta Ustedes ya saben Desde qué hora Hasta qué hora Pueden ingresar Son las 17.44 Estamos en vivo Todavía Tenés tiempo Acercarte Al vigilacional Y hacer Como esta gente Que estamos viendo en Palmatalla, que con todas las medidas, ¿no? El salecito, la seguridad del guarda vida, como ya nos contaba aquí, Carlos. Mirá, tenemos una fila linda para poder ingresar al agua, porque todavía hay tiempo, porque van a ser las seis, son las seis menos cuarto, y no punta que vaya de eso, ¿no? No, no, está lindo, aparte, ya, le decimos también a la gente que hay algunos que pueden adquirir refrescos, pueden adquirir licuados, pueden adquirir licuados, o sea, que la playa está empezando a tener cierta cantidad de servicios que, bueno, para disfrutar de toda la sociedad, sugeria y en especial la gente, también. Y ahora creo que nos vamos a ir ahí invitados, sí, la producción de Verano Total está siendo formalmente invitada a degustar. Sí, 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 era momento para finalizar comunicación, claro, como para que la suena en la casa vea y camine. Digo, ah, mirá todo lo que puedo conseguir ahí. Aparte podemos informar después de calidad de verano. Claro, le podemos decir ahí a la familia entera, venga, porque estamos, prueba de calidad. Si pasa, si pasa la prueba de calidad de verano total, totalmente adentro para que pueda venir cualquier. Así que bueno, vamos por ahí. Vamos por ahí, muchísimas gracias. Nos estamos decidiendo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Juan Carlos, gracias, Víctor, abrazos enormes. Bien, ahí estuvimos con Juan Carlos, sí, también, uno de los encargados de lo que es la Agencia Sostenible de los Diques, desde la playa del Dique, la ciénaga en vivo y en directo con nuestro compañero Víctor, chicas. Completísima la información que nos dio, el tema del estacionamiento, todo lo que nos hace falta a nosotros que vivimos por ahí alrededor del Dique y no vamos tan seguido, así que buenísimo para incentivarnos. Exactamente, así que todos invitados. Bueno, vamos a continuar, ya se viene el sorteo, no se olviden, mientras seguimos con imágenes en vivo desde el Dique, no se olviden, ya se viene el sorteo, la cena para dos personas en Pixabraba, ¿sí? Últimos mensajes. Sí. A ver. A ver, a ver, bueno, ¿leo yo? Empiezo yo. Hola, chicos, feliz año nuevo, quiero anotar por el sorteo a Nidia Espinosa, 572, el 27, está cumpliendo años, gracias. El 27, ¿27 de enero? Y sí, seguramente, qué lindo. Bien, acuariana. ¿Acuariana, el 27? Bien, sí. Ah, sí, ya empezó. Hola, chicos, quiero que me anoten, Luz Acosta tiene un año y siete meses, 575 para el sorteo de Reyes. Muy bien, anotado. Bien, hola, chicos, feliz año nuevo, quiero anotar para el sorteo a Nidia Espinosa. Otra vez lo volvió a enviar al saludo. Sí. Bueno, Luz Antonella Acosta nuevamente también envió, aparentemente, 875, dice, para el sorteo de Reyes, tiene un año y cinco meses, gracias, somos del Carmen. Vamos, el Carmen. Y el último mensaje, dice, para el sorteo de Reyes, lo anotan a Ami Sobrino. Sobrino, ah, Ami Sobrino, puso todo junto, y digo, se llama Ami. Ami. Nicolás Barrios, ahí está, DNI 950. Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos con el último informe, porque al regreso del informe, ya vamos con el último bloque, ¿sí? Y vamos a ir con el sorteo, para ver quién se lleva la cena para dos personas esta noche en Pixar Brava. Vamos a ir nuevamente a la cascada del diablo, lo podemos decir, porque estuvimos en la garganta del diablo, así que vamos a ir con la cascada. Esto ya es el retorno. ¿El retorno a la...? Sí, desde la cascada hacia lo que es la garganta. Bien. Y en ese retorno vamos a pasar nuevamente por la garganta del diablo, pero por otro lugar, el cual no habíamos descendido. Exactamente. Descendimos por un lugar donde ustedes vieron que estuvimos haciendo nota, algunos turistas que estuvieron visitando esa zona, y descendimos por otro lugar que tiene una vista maravillosa de la garganta del diablo. ¿Quieren descubrirla? Sí, buenísimo. Buenísimo. ¿Lo descubrimos todos juntos aquí en verano? Total. Que suba la temperatura, que suba, que suba, que suba la temperatura, que suba, que suba la temperatura. Que vive en el Ereque, voy por el carnaval, dándome coraje con la jiquitucho, pa' ver si soy capaz. La comparsa alegre va por la quebrada, y nos vuelve a juntar. ¡Ay, humahuaca, ya tienes en mi rancho, no es cuestión de esperar, soy el diablo de Humahuaca, nadie se aguanta mi tentación, en mi quena hay un palicho, para las duras de corazón. Yo era el diablo de Humahuaca, me ha derrotado con una flor, en la noche de tus ojos, soy solo el ángel del buen amor. Lo que son las cosas, se nos viene el chango, justo al año cabal. No te dé vergüenza, no niegues la sangre, te ha nacido un rosal. La comparsa alegre va por la quebrada, y nos vuelve a juntar. ¡Ay, humahuaca, ya tienes en mi rancho, no es cuestión de esperar! Soy el diablo de Humahuaca, nadie se aguanta mi tentación, en mi quena hay un palicho, para las duras de corazón. Yo era el diablo de Humahuaca, yo era el diablo de Humahuaca, me han derrotado con una flor, en la noche de tus ojos, soy solo el ángel del buen amor. Y me generé que voy por el carnaval, dándome coraje con la jiquitucho, pa' ver si soy capaz. La comparsa alegre va por la quebrada, y nos vuelve a juntar. ¡Ay, humahuaca, ya tienes en mi rancho, no es cuestión de esperar! Soy el diablo de Humahuaca, nadie se aguanta mi tentación, en mi quena hay un palicho, para las duras de corazón. Yo era el diablo de Humahuaca, me han derrotado con una flor, en la noche de tus ojos, soy solo el ángel del buen amor. Y volvemos con Víctor, ahí está nuestro compañero, luego de haber recorrido toda la garganta del diablo. Víctor, ¿a dónde te estás dirigiendo, amigo? ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está la zona de los botes? ¿De la zona de los botes? ¿Dónde está yendo? ¿Se ven? ¡Qué lindo! Sí, sí, te escuchamos. Perfecto, ¿viste que...? ¿Cómo es? ¿Carlos? ¿Esperá? Sí, Carlos. Carlos, porque ¿cómo era el hombre con el que hablamos recién, chicos? A ver, a ver. Víctor, ¿me podés averiguar el tema de cómo se hace? O sea, yo no conozco ese sector. Ajá. No, estoy justo frente al restaurante de los diques. Ah, bien, bien, bien. Claro, es donde está la pileta, aquí también. ¡Ay, qué lindo! Estoy justo acá al frente. Como nos dijeron hace un ratito, está todo delimitado. Este primero está en la zona de las canobas, a que los vehículos que se tienen en el motor. Y en este lado, en las boyas, ya está todo lo que son los hotos. A ver, ¿con quién vamos a hablar? Se corta un poquito, ¿no? Sí. ¿Vos, Taña, conocías ese sector o no? Sí, ese sí lo conozco. Yo no lo conocía. Aparte, sí. A ver, a ver. ¿Qué se va a subir a uno de los botes ahora? A ver, esperemos que se suba a uno de los botes también. A ver, ¿Víctor? ¿Víctor? Se nos fue, ¿Víctor? Se nos fue, ¿Víctor? Se fue en la canosa. Bueno, ahí está. Mientras tratamos de recuperar el contacto con Víctor, ¿qué les parece si cuando recuperemos el contacto le pedimos a Víctor que nos diga un número? Un número. Sí, bueno. Recordamos, todos los que están en el sorteo, todos los que se anotaron en el día de hoy, entran al sorteo el próximo domingo, sorteo Reyes Magos, ¿sí? Próximo domingo, sorteo Reyes Magos. Hoy solamente vamos a sortear la cena, porque la cena para dos personas es para hoy. Para hoy. O sea que el ganador tiene que ir hoy a Pisa Brava a cenar. Exactamente, ¿sí? Está abierto durante la noche, a partir de las ocho, las puertas de Pisa Brava ya están habilitadas. General Paz, casi esquina Belgrano, barrio centro, El Carmen, allí está ubicada Pisa Brava. ¿Del uno al cuánto tienen que elegir el número, Víctor? Al cien. ¿Se el quita? Bien. Bueno, Víctor, a ver si se tenemos nuevamente. Ahí me están escuchando. Estamos buscando señal. Sí, algo. Estamos buscando señal. A ver, Víctor. Hola, hola. Ahí está, perfecto. Sí, ¿no? Ahí está, Víctor. Nada. ¿Sí? Sí. ¿Se escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo sí los estaba escuchando. Un número del uno al cuánto tengo que elegir? 74. Del uno al 64. 74. 74. 10 más, 10 más. 74. 74. Ah, muchísima gente, chicos. Qué bueno. Un aplauso para toda la gente que nos está. Sí, un aplauso para toda la gente que participó. Sí, exactamente. A ver, yo le voy a dar la suerte al número... A ver, a ver, atento el tribano. El hijo del número 37. 37. A ver, a ver. 3, 7. Por la cena de hoy, eh, para dos personas, en Pizza Brava. 3, conmigo. ¿Cómo? No, para dos. 3, conmigo, yo me prendo por darle suerte. Ya vamos a ir. Recuerde que tiene que ser anotado para la pizza, ¿no? Sí, bien. Claro. A ver, a ver quién es el ganador. Atentos en casa, atentos todos los participantes, todos los que querían ir a cenar esta noche en Pizza Brava, porque tenemos una ganadora. Bien, buenísimo. ¿Con quién irá? Ya tenemos el nombre. Internamente lo conocemos. A ver, ¿se acuerda el nombre? Quintar de apellido. Muy bien, ¿y dice el nombre por acá? ¡Chan, chan, chan! Hace la... Ahí está, mirá. Y la ganadora es... Mabel Quintar. Vamos, todavía, Mabel. Con la finalización del DNI, 4.93. A ver si se puede comunicar con la producción. Sí, Mabel, por favor, comunicate urgente con nosotros, el número de teléfono que te anotaste. Así vamos corroborando que estuviste atenta. Y ya te decimos cómo tenés que hacer para ir. Esta noche, recordá, es esta noche a cenar con alguien más a Pizza Brava. Y con quién irá también, si quiere comentarnos. Amiga. Ah, no, pero capaz que si es como Tania, va a ir sola, ¿no? Porque no va con amiga. Pero es para dos personas. Yo perdería el sorteo. Claro, es para dos. Y no participaría directamente. Ah, un muñequito, un peluchito. ¿Víctor? Con Víctor, dice. No, yo quiero ir sola. No, mentira. Estamos en vivo para el canal 2. Voy a hablar un ratito a ver que nos informen un poco aquí del tema. ¿Nos querés informar un cachito sobre el tema del...? Yo que vos me subo el bote y le obligo a que venga, viste. Corriendo va a venir. ¿Ya viene el encargado? ¿En la pileta? No tengo señal ahí. Escrachémoslo. Allá, allá. Dale, dale. Sí, porque no se anima. Vamos. Bueno. Recordamos. Mabel. Mabel Quintar con la finalización del DNI 493. Así que comunicate con la producción que esta noche tenés que ir a cenar a Pizarra. Muy bien. Cena para dos personas. Muchas gracias al amigo Aldo, a la amiga Nati por facilitarnos este concurso. Una cena para dos personas en Pizarra. Napolitana. ¿Y qué tal, gente? Empanada. Si le decimos a Mabel y a... ¿A Mabel y cómo es? ¿Aldo? Aldo y Nati son los propietarios de Pizarra. Aldo y Nati. ¿Qué tal si le decimos a Aldo y Nati que nosotros los conductores somos tres y que el camarógrafo también está ahí, que somos cuatro. Y después aquí el señor director, somos cinco. Y allá en Estudios está Karim, somos seis. También está Amir, somos siete. ¿Qué tal? Y tenemos las escribanas. Sí. Claro, las escribanas que también somos ocho. Y mesa para diez personas fácil, ¿no? Para el equipo. Claro, sí, nos arreglamos ahí con un par de... Te enfermás. Así que mejor no. Tocá Madera. Tocá Madera. Ahí el bote tocá. Acá se enojó Rodrigo. No, sí dijo el camarógrafo. Fue uno de los primeros que nombró Víctor. El camarógrafo. Bueno, chicos, son las seis en punto. Si quieren, yo voy cerrando mi contacto desde aquí, desde el Vique de la Cienega, con toda la información que les hemos brindado el día de hoy. Perfecto. ¿Quieren que me vaya despediendo o qué dicen ahí en el piso? Sí, Víctor, sí. Adelante con tu despedida. Perfecto. Bueno, entonces quiero agradecer muchísimo a... No le di gracias al principio del contacto, a Celia Ramírez de Estética Lemuel. Creo que mañana la voy a ir a visitar, porque ya estoy de nuevo con un afroamericano. Así que creo que la voy a ir a visitar. Gracias a Celia Ramírez de Estética Lemuel y a todo el equipo de la... ¿Sabés a quién les pareces? Las chicas, no sé si más o menos me dirán si es lo correcto o no. No sé si lo conocerán. A Bruno Mars. Sí. ¿Viste? Yo igual te veo a Mars. Mirá. Un patrón conmito. Hasta acá igual. Bailo, todo muy bueno. Sí, sí, sí. Acá no puedo porque el espacio me ha reducido. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Espero que hayan todos en casa, hayan tenido un inicio de año espectacular. Espero que este año sea maravilloso para todos y cada uno de los que nos acompañan. Del otro lado, felicidades a los ganadores. Y atentos porque el fin de semana que viene, el domingo, vamos a estar sorteando regalos para Reyes. Y estamos saliendo en la repetición por el día sábado. Y si vos estás viendo esta repetición el día de sábado, mañana, domingo, podés vernos en vivo desde las 15. Había que aprovechar la repetición, chicos. Claro, obviamente. Estamos repitiendo los días sábados. Así que, bueno, yo me despido desde aquí, desde aquí, que la ciénaga, me voy a meter, voy a salir del otro lado. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, me despido, chicos, me despido, les mando un abrazo fortísimo, los veo enseguida en el estudio. A la señora que está en casa, nos estaremos viendo el domingo que viene, ese asilo de trabajo de la sierra. Muchas gracias, Víctor. Y terminamos con un clavado. ¡Cuidado! Bien, ahí está. Gracias, su bebé. Bueno, nuestro compañero Víctor a cargo de los móviles exteriores en vivo y en directo en esta oportunidad desde la playa del Vique La Ciena. Así que muchas gracias por haber estado al otro lado, nuestro señor director también que está allí acompañándolo. Y bueno, chicas, nosotros nos vamos despidiendo. Mabel Quintar. Mabel Quintar. Bien. ¿Listo? Ya se comunicó con producción. Bien. Así nos gusta que estés bien. Bueno, Mabel, hoy pasás por Pixar. Entonces con el documento, allí ya le pasamos tus datos a Aldo, a Nati, para que te estén esperando. Cena para dos personas se ganó. Mabel, entonces, felicidades. Felicidades. Y llegamos a la despedida de nosotros, no se olviden. Todos los que se anotaron en el día de hoy entran en el concurso de Reyes Magos, que va a ser el próximo domingo, con muchísimos premios sorpresas. Así que, tienen esta semana para anotarse. Toda la semana. Toda la semana. Poden seguir haciéndolo. Ya saben, nombre, apellido, las tres últimas cifras del documento y la edad. Así que, eso es todo para poder concursar. Claro, bien, lo dice por acá, Fer. También en la repetición del sábado a las 15 horas, entonces. Bien, sábado de repetición, 3 de la tarde. Ahí se van a poder ver, chicas. Sí, yo ya me vi. ¿No ya se vio? Me vi sola. Ah, no me vi. Como tenía que ser, sola, ¿viste? Lo tapé a ustedes. Ah, mentira. Bueno, no se olviden que también quedan todos los programas en el Facebook, que es le-le-car, car, perdón, le-car, o si no, en el Facebook de verano total, también quedan los programas allí guardados. Así es, y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba F. Tolaba en Instagram y Florencia Tolaba en Facebook. Pablo Gamusa, Instagram. Y en Facebook, Tania Aze, y en Instagram, Tania-Aze-24. Muy bien. Bueno, amigos, nos despedimos. Saludos a sus firmas comerciales. Agradezco de corazón a Tóxico en Nuevo Estilo Urbano la paciencia que nos tiene Dani para vestirnos. Así que gracias. Yo amo estos looks. Creo que Dani se luce cada vez que voy y siempre quiere experimentar cosas nuevas. Así que un saludo muy especial a Tóxico en Nuevo Estilo Urbano, que recordemos que está sobre calle 9 de Julio, a media cuadra de la Escuela 224. También gracias a Valentina Rodríguez por el cambio de look y que empecemos el año de ti. Bien, las uñas. Y las uñas también, gracias a Marlau Artenuñas, que ya es de Perico, del barrio La Posta. Bien. A ver si pueden ver la palmerita. Y yo con mi diseño fluo. Es una palmerita, porque le dije, hacemos un diseño re de verano. Claro, ahí está la palmera con las gaviotas. Sí, es. ¿Gaviotas? Sí, ¿no? Abajo está la playa, todo ahí. No, qué terrible. Todo en una uña, mirá. En la de los pies también, pero no sé si se ve. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué hermoso! Se alcanza, ¿eh? No, no llega a la cámara. A ver, dejamos quietito los pies. Sí, llega bien. Sí, mirá. A ver, a ver, a ver. A ver, no, no, porque... ¿Cómo se va a la normal? Dejamos quietito aquí en el enfoque, mirá, vista. Ahí, Rodríguez, mirá. A ver el poder ahora, ¿eh? Mirá. También con palmeras, ¿no? Sí, y palomitas así, ¿eh? Ah, mirá, qué lindo, ¿eh? Tiene el diseñito, ¿eh? Qué hermoso. Perfecto. Mirá. Y que combina con las uñas de las manos, obviamente. Perfecto, muy bien. Son unas genias. Sí, la verdad. Son unas genias. Realmente. Bueno, ¿Tania? Bueno, yo quería agradecer a Silvana Gómez de Montesco, que me dio este hermoso monito negro. Y recordemos que está en Avenida San Martín, 371, y el cabello, obviamente, el corte a Tania Cruz, que está en Santo Domingo, Los Auxes, 52. Y Estileto Calzado, Avenida Italia, Esquina Gorriti, 398. Muy bien. Perfecto. Ahí están las primas comerciales. Yo me voy despidiendo también. Saludos para mi gran amigo Luciano Coafer. No te olvides que te espera aquí en calle Jujuy, 562, a media cuadra de la Plaza Central, en la localidad de Monterrico. Está el amigo Luciano Coafer. Saludos a mi amorzote, que me maquilló hoy. Yo, Sofía, antes. Gracias por estar conmigo. A la gente de Tóxicos, mi amigo Dani, que me vistió en el día de hoy una camisa tono chocolate muy hermosa. Un jean azul, ¿sí? Bastado con unos tacos. Con oxidos. Sí, está muy bueno. Y también las zapatillas a Estiletos Calzados. No te olvides, Avenida Italia, Esquina Gorriti, 398, Barrio Centro, Ciudad Perico. Allí está la gente de Estiletos Calzados. Gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado acompañándonos nuevamente una jornada de domingo. Recordamos, sábado, a partir de las 3 de la tarde, la repetición de este programa, ¿sí? Y los domingos estamos en vivo. Todo lo que se anotaron y mandaron mensaje están ya en el concurso del próximo domingo. Domingo de Reyes Magos, ¿sí? Domingo de Reyes. Bien, a hacer la cartita. Sí, ansiosa va a venir mi escribana la semana que viene. Estaba contenta con esto. Hasta los reyes nos vamos a traer. Bien, bueno, perfecto. No se olvide de dejar el pastito. Los zapatitos. El pastito, la cartita, zapatos. Por la duda le voy a dejar cervecita. Cervecita. Una de esas, a los Reyes Magos le gustan las cervecitas. ¿Y sé qué? Ya que hablamos de Reyes Magos, de camellos, tengo un chiste. Tiene que funcionar. Tengo un chiste. Tengo un chiste. El chiste que me contó mi nena. A ver. ¿Qué tiene un camello con tres jorobas? ¿Cómo? ¿Qué tiene un camello con tres jorobas? ¿Qué tiene? Embarazo. Chao, amigos. Nos vemos. Chao, esto fue todo. Esto fue Verano. ¡Total! Chao. Comenzó la fiesta. Te enciende, te enciende, te quema, te quema, te quema Que suba la temperatura, la temperatura que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba La temperatura que suba Mi gente, los Cadillacs Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba